Vamos con otro mundial, esta vez el de Hamilton en Canadá, en 50 kilómetros, un poquito más, de las cataratas del Niágara, un lugar absolutamente espectacular. España llevaba ya una gran racha con Freire, que había ganado ya dos mundiales y este año llegaba con un equipazo también a la carrera, al que se añadía también a Starloa, se añadía también a Alejandro Valverde. La carrera fue siempre bastante bien controlada y cuando se formó el grupo importante, con Bettini, con Kamenzin, con Van Pettegem, fue a Starloa el que supo estar ahí bien atento y consiguió marcharse por delante. Primero entró en ese grupo, después lo soltó y luego ya llegó la apoteosis con un jovencísimo Alejandro Valverde con 23 años, consiguiendo la medalla de plata, batiendo al sprint a gente como Van Pettegem o como Paolo Bettini. Así que vamos a disfrutar también de otro corredor, Igora Starloa y de otra mundial, el de Hamilton. Hola, soy Igora Starloa, campeón de Mundo de Ruta 2003 en Canadá, Hamilton, y estos son uno de los recuerdos que tengo de aquel día, ¿no? La bici con la que crucé la línea de meta, el Mayotte y la medalla que me pusieron en el podio, un regalo de mi pareja Mayder, y nada, de aquí en día, ¿qué decir, no? Pocas anécdotas difíciles, ¿no? Todo fue redondo y creo que fue la carrera de mi vida. Espero que esta tarde lo podáis disfrutar en Teledeporte y desde aquí os mando un buen saludo. ¡Chao! 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 Ya cada vuelta yo creo que va a ir ganando en media, ¿no? En media de vuelta y lógicamente de la general. Ahí estaba Rolf Balda que ahora intentando controlar un poquito las cosas en cabeza. Ya les hemos dicho que a Telecom, o mejor dicho en este caso a la selección alemana, le interesa este Mundial cómodo, muy favorable a los intereses de Eric Zabel. Pero estas siete vueltas, ya llevamos dos, tres vueltas bastante rápidas. Ahí está Fabio Saki. Está trabajando ahora ante la salida de Francia. Es que ese pedaleo me suena y ahora mismo... Ahí viene rápidamente ahora es Íñigo, Cuesta, Fabio Saki, yo creo que es Renier, pero el francés. Corredor que también está en buen momento de forma, ha ganado... No, no, perdón, fue quinto en Tours. Bueno, de momento, perdona Carlos, vemos como se van alternando bien los corredores españoles, ¿no? Lógicamente ahí volvemos a recordar que los hombres que se tienen que guardar para los momentos más críticos, más duros, Óscar Freire, Alejandro Valverde, Vicioso, Astarloa, pero luego los otros como Mancebo, es un hombre que tiene que estar ahí atento, filtrarse. Igor González Galdeano, Íñigo Cuesta, entre todos ellos se van alternando un poquito el trabajo. Ahí vuelven los belgas de nuevo también. Mucho ataque, pero mucho parón, ¿eh? También. Sí, sobre todo es un poquito a ver si pillan a alguno... Sí, pero yo creo que en este circuito es muy difícil. Sí, pero además... Es difícil porque fíjense que queda anchura en todo momento, la gente va muy abierta. ¡Vamos! Los Nikos... No, Mancebena me parece que es. El corredor ahora ahí que está cambiando el ritmo. Ahí sale Moreni también. Viene Manzebo. Ahí en el inicio de la subida Beckett Drive. ese movimiento de los árboles que ven yo creo que lo genera más el helicóptero que y parece mucho de pedro por lo que sopla aquí es una zona que hay no van a afecta porque es una zona de bosque muy bonita además una zona residencial ahora y se está formando un grupo ahora entonces puede ser nicolas fritz mancebo moreni webman es el alemán ojo que nardello tiene un problema mecánico nos indican ahora en la cola vamos a ver que ahí parece que hay un poquito de impas pasa lo de siempre no son muchos representantes de cada selección y aquí que se está encendiendo ahí fabián webman un corredor que ha hecho buenos resultados del gerol steiner en la presente temporada en su dinero el francés que está ahí ese es moreni mancebo el holandés es de mbaker y 30 el americano del conjunto fasa bórtolo 2 4 6 7 y por delante ahí con un poquito de ventaja fabián webman ahí viene moreni con mancebo mercado perdón mercado rinero y 30 el hombre que cierra ese grupo hay un suizo no también me parece si hay un suizo sí gilbert el belga Bueno, pues ahora sí Ahí ha abierto un hueco Vamos a ver si reacciona alguien Holandeses, italianos de nuevo Esta recta que viene ahora También se puede hacer daño Antes hemos visto a los italianos en un momento Que han montado Un látigo tremendo Ahí tienen Wegman, Moreni, RINERO Guido Trenti Philippe Gilbert, el belga de la francesa De Gé, Martin Denbacher, Wittsberg Paco Mancebo Los ocho hombres que están en el grupo De cabeza Ahí está la segunda zona técnica Ya saben, como decía antes Pedro Que En profesionales sí que permiten La presencia de un coche en carrera Por cierto que la selección española va a hacer una protesta Respecto a la actitud de los coches neutros Ayer en el tema de Joane Cuando tuvo la avería Bueno No va a quedar en nada más Pero me parece bien Porque Nosotros estábamos escuchando Radio Vuelta Y en ningún momento se avisó Hasta que ya dijeron Está cambiando de bicicleta Y claro En un momento importantísimo de la carrera Eso Cuidado con esos bidones Que se han caído Hay muy poco sitio Como pueden ver Los masajistas se echan ahí encima Para dar alguna bolsa O algún bidón Y ahí estamos viendo ahora Como parece que se están entendiendo delante Van a ser ocho corredores Pues los que van ahí pasando Buena representación Mancebo es un corredor que además es rapidillo Llegando a meta Wegman también lo es En fin, queda mucho para acabar Pero es un buen representante en esa fuga Sí, vemos sobre todo como Italia Le está tocando trabajar detrás Moreni Esto No les gusta, sí No les gusta la presencia de Moreni ahí O no les es suficiente No les da garantías Ahí está Rabasso también Tirando en cabeza del grupo Sylvain Chabanel El francés Se o cuarto Ahora en el mes de octubre En la vuelta a Gesen Ahí vamos a ver En el helicóptero Ha abierto un hueco muy majo Sí Se ven ahí Que lejos está aún el pelotón Italia pues Que se pone a trabajar Algún francés también dando la cara Levi Lepheimer que aparece Pero de momento la selección española Muy bien ahí con Mancebo Va a rodar unos kilómetros Bastante cómodos Sí, Mancebo es un corredor que da seguridad No, primero Como ya le conocen ustedes Es un gasoil Pero es un gasoil que En un mundial Que se van a hacer 260 kilómetros Al final es importante Ir guardando fuerzas para la parte final Luego tiene buena punta de velocidad Como has dicho tú Carlos Y es un corredor listo En la bicicleta O sea, sabe moverse bien En este tipo de carreras de un día Y por lo tanto Aunque haya hombres más fuertes Pero por lo menos Eso da tranquilidad A la selección española De que el representante De momento es aceptable En la situación actual de la carrera Vamos a ver si nos ofrecen el paso del pelotón También por el inicio de la bajada Tomamos una referencia Me ha parecido ver una bandera Que entra Ya me pasó cuando he dado la vuelta El circuito Que el viento entra a favor En la bajada Y entra un poquito Un poquito de cara Ayer era al revés Pero no es que Vamos a decir que sea un gran viento Pero si un poquito Esa presencia Y por lo tanto Agudizará un poquito más El esfuerzo En esa subida Que tendrán que hacer Dentro de unos pocos minutos 38 segundos La ventaja de momento Para la fuga Ahí está Dembaker Fabian Wegman Rinero Paco Mancebo Witzberg Philippe Gilbert El belga Christian Moreno Y Guido Trenti Yo creo que a los americanos Tampoco les ha gustado Esta fuga Recuerden que ellos tienen Bueno Buenas opciones Tanto con Fred Rodríguez Y como con George Incapy Dos corredores que han demostrado En la vuelta a España Sobre todo en el caso de Incapy Que es un ganador Después de haber tenido Todo su momento de gloria En el mes de abril Parado por una lesión O por una infección Mucho trabajo en la vuelta Mucho trabajo en el Tour Y esta es la única opción Que le queda Para Para lucirse De más o menos van pasando todos Como pueden ver Menos Moreni Y el americano Ahora parece que Dembaker También se ha ido Un poquito hacia atrás Bueno Eso pasa muchas veces Que lo hace No solo es que Simplemente Hay que estar presente En esas escapadas Y luego simplemente No trabajando Pues ya Provocas que se ralentice Ese ritmo De los fugados ¿No? Y no tienen que hacer Tanto esfuerzo En el pelotón Con el pelotón Bueno Italia Ha desaparecido De ahí Bueno Italia Pinchazo de Fritz En la cola del grupo Nos indican El francés No me he fijado bien Qué mayot era El que iba ahí tirando Me parece que lo holandés ¿No? No, no Es que antes había visto Ivanov Moldavo Pero afincado en Italia Que ha estado ahí Una vueltecita Echando una mano Y podría ser también Algunos de esos otros Corredores Es que Es una cosa muy habitual En el mundial Hay selecciones Que bueno Saben que no tienen Es más Muchas veces El hotel Y el desplazamiento Se lo paga El equipo ¿No? Estamos viendo Asberg Hombre que hizo Una buena carrera También en la Vuelta a España Dembaker Ah bueno No te he comentado Es verdad Ahora se me ha Escuchando eso Algún problema mecánico De otro corredor Que Oscar Ferri tuvo un problema mecánico Tuve que cambiar de bici Hay que al cambiar Al plato grande Una vez Que cambias al plato grande Doblo un poquito La cadena Y tuvieron que cambiar La bici Para posteriormente Volverle a reponer La bicicleta También ha cambiado De bicicleta una vez Pero bueno Ha sido en las primeras vueltas Que se iba tan cómodo Que realmente No ha supuesto Yo creo Un problema mayor Para nadie 30 segundos Ha bajado un poquito La diferencia Paso Por detrás Empieza a marcar el ritmo Este es Este es Beckman Y el otro era Nicolas Fritz Perdón Philippe Gilbert El belga De la France De G Compañeros de equipo Fritz y Gilbert Es decirles que la selección Que más veces ha ganado El mundial Ha sido Bélgica Con 24 Luego le sigue Italia Con 16 Francia ha ganado Equipo francés Que como decía Pedro No tiene quizá Un líder claro Pero tiene corredores Como Baser Como Renier Rochard Incluso Rochard Patriz Algan Silvan Chabanel Vamos a ver No se puede estar ahí En la parte final Pero Tiene un buen equipo Eso sin duda Y además Suele trabajar Bien Como bloque Quizá en la época De Bien Que y de Jalaber Si que tuvieron Algunos problemas Ahí en las elecciones Se dividía un poco En dos En dos bloques El equipo Pero ahora Quizá a ver Corredores tan referentes Pues en ese sentido Corren un poco Más tranquilos Y más cómodos Sí Corren Como les gusta a ellos Más Corren un poquito Por libres Respetándose unos a otros Pero corriendo más por libre No al contra Contraataque Que es en ese aspecto Las bazas Que para ellos Están en este mundial Estar ahí con los mejores Pero cuando los mejores Se vigilen Muy de cerca Ellos tal vez Aprovechar A realizar algún salto Algún ataque Y gozar De esa Ventaja que da Cuando se vigilan Los mejores Para conseguir la victoria Fíjate ahí Cuando he visto Que he llegado al grupo Holanda sigue queriendo Que esto no pare Que la carrera se endurezca Ahí está Basso El hombre que va a correr La próxima temporada En el CCC Silvan Chabanel Que también lleva ya Unos cuantos kilómetros Bien colocado ahí En cabeza Creo que es Wolberg El corredor del conjunto Canadiense Ahí aparecía también Maximilian Chandry El británico Tienen como Empujado un poquito más A esta fuga Marten Denbacher El corredor holandés Varias veces campeón De Holanda Un corredor muy veterano Ya pero De momento sigue dando Un buen rendimiento 28 segundos Le dan la diferencia A la fuga Ahora parece ahí Que Trenti Sí que está colaborando Un poquito más Bueno la verdad es que Para Mancebo Tampoco está suponiendo Un desgaste muy grande Es decir Tampoco digamos Que es un corredor Que vaya a quedar eliminado Después de esta fuga No por eso El problema Cuando se fue Luis Pérez Claro Te quedas tú solo Y eso sí que te puede Dejar eliminado Afortunadamente Luis Tampoco iba ahí Aguantando A ver si llegaba Algún grupito de corredores Del cual había formado parte Al final Veía que iba solo Y paró Yo creo Por iniciativa propia Para seguir Guardando fuerzas En un mundial Que siempre se hace largo Y muy duro Ahí están Los hombres Los ocho de cabeza Ahí lo repasaban Todo bien como se ha abierto El cielo Y la verdad es que va a quedar Al final un día Muy bonito también Aquí en En Hamilton En Canadá Ahí están acercándose de nuevo ya A un nuevo paso Por la línea de meta El grupo en el que está Paco Mancebo Esa es la zona de la estación De tren y de autobuses Aquí en Hamilton Y ahí al fondo ya Giro hacia la izquierda Y cuando pasen por meta Seis vueltas Tan solo para el final Vamos a ver La diferencia ahora Para Este grupo de ocho Que está haciendo trabajar Por detrás de la selección italiana Acaba saliendo el sol de nuevo Lo cual sin duda Va a ser importante Para la tranquilidad De los corredores En la parte final Cuando haya que tomar riesgo Ahí pasa por meta ya El grupo de ocho Con Dembaker Wegman Ahí viene el pelotón Ya Está rodando fuerte Como pueden ver Italia No les gusta demasiado Han parado ya hace rato A Moreni En la fuga No está colaborando nada Antes veíamos Como se enfadaba A Martin Dembaker El holandés Holanda tiene ahí A otros corredores Ya preparados Y observen ya Como los británicos También con Maximilien Eschandri Van tomando ahí Buena posición Yo creo que no podemos Olvidar nunca El nombre de David Miller Aunque no es un corredor Muy rápido llegando Puede intentar cortar la carrera Antes 30 segundos 30 segundos Y de momento Situación muy cómoda Para la selección española Han desaparecido un poquito De las primeras posiciones Saben que de momento Mientras esté esa fuga Por delante Pueden ir un poquito más cómodos Italia está desgastando Un par de corredores Ahí ven a los ocho de cabeza Como están obligando A trabajar por detrás A la selección italiana Que ha metido a Moreni Pero no le convence La presencia Del corredor Del conjunto Alesio La situación de carrera Es cómoda Porque lo que se trata Es siempre de gastar Lo menos posible En este caso Francisco Mancebo Va relativamente cómodo Ahí Espectante Y la selección italiana Dos corredores Trabajando Luego Hay muchos corredores Por parte de Italia Pero es importante Ir eliminando Porque Contar con un buen número De corredores En la parte final Siempre es capital Para resolver una situación Que se te pueda poner en contra Y por eso Todos los esfuerzos Que puedas evitar En estos momentos Siempre te vendrán bien Para cuando sea necesario Más adelante Ahí está Fabian Webman Que ha demostrado Tener muy buenas piernas También en el repecho De Beckett Drive El primero De los De los dos Que se suben En el circuito Ahí el helicóptero Observen Sigue habiendo Un hueco grande Y observen Ya como Italia Efectivamente Está llevando La carrera Muy fuerte No les convence Para nada Esta fuga Ahí está quemándose También un poquito Shirea Vamos a ver Algunos de los Abandonos De John Leeswin Corredor norteamericano Los coches De equipo Que siguen pasando Allí por la zona de boxes Y han visto Como Italia Estaba poniendo Un ritmo durísimo Ahí está Paco Mancebo Que está dando Mucha tranquilidad Ahora a la selección española La presencia Del corredor Del conjunto Ivanesto.com Este es Sberg Ahí pueden ver Lo que antes comentaba Pedro de las Hojas Sobre todo En el caso De que cayeran Algunas gotas de agua Pues siempre complican Mucho más El circuito Que es muy ancho Y bastante cómodo 18 segundos Nos indican ahora ya Con el trabajo durísimo Que está haciendo Italia Que quiere resolver Este problema Antes de que sea más grave Ahí comienza la subida Ya de nuevo Beckett Drive Ahí hay un italiano Que se está abriendo Después de estos kilómetros Estos pocos kilómetros Que ha hecho Ahí están Shirea Krohn Matthew Hyman El australiano Que también aparece En las primeras posiciones Hyman es australiano Pero ya saben Corre en el conjunto Rabobank Bram Schmid También el corredor Del Van Giro Lottery Y Eric Becker El corredor holandés Ahí vamos a ver Aparecer a los fugados Ya Aquí en Beckett Drive Ya está subiendo gente Nos indican en la cola Del pelotón La media que poco a poco Va subiendo Ya han visto Que esta última vuelta Se ha hecho a 42 por hora Y eso ya es una Cosa un poco más coherente ¿No? Digamos Para lo que se puede esperar De estos ciclistas Ahí está Dembaker Holanda Que sigue empujando Un poquito En esa fuga Con ganas Ahora sí El pelotón Efectivamente Se ha acercado Y a los italianes Están desgastando Corredores Para llevarlos Más ataques Ahí va a estar Loa Ahora Estaba saliendo Yo creo que es Nardello Un corredor Que ha estado muy fuerte En las carreras Del mes de octubre En Italia Ahí va a estar Loa Efectivamente Con buenas piernas También el corredor De Hermua Del conjunto Saeko Igor Que pasa por ahí También Pero estaba bien Ahí la salida De Igor Astar Loa Viendo que Nardello Ya es un corredor Importante Ahí está Filipe Gilbert Cerrando el grupo Pero ha estado Muy bien La salida Ahí de Astar Loa Ahí está Wegman Observen 8 segundos Ya mira hacia atrás También el corredor Alemania Ahí está Nardello Efectivamente Que está poniendo Un ritmo vivísimo Ojo ahí a los italianos Que están preparando Una buena Porque ya ven Que tienen ahí A Bettini bien colocado Atención Que este es un ataque Muy serio ya Empieza La carrera en serio Bettini está Entrentando ya Filtrarse en algún corte Yo creo que el italiano Sabe Que él no puede llegar En un grupo grande Y tiene que endurecer Muchísimo la carrera Tienen que estar atentos Estaba ahí muy bien La presencia de Astar Loa Neutralizan pues ya La fuga de los de cabeza 70 kilómetros Para el final Poco más de 5 vueltas Para el final De este campeonato Del mundo Buah Vaya es que avechina Ha hecho Nardello En la subida Observen el grupo Completamente enfilado Esto sí que va a empezar A pasar factura ya Llevan ya 180 y pico kilómetros En las piernas Y ahora ya En cualquier momento Puede empezar ya A suceder algo Ahí está Mancebo Que está guardando bien La posición Moreni Dembaker Esto es Fellen Avenue Donde está La segunda zona técnica Después de los boxes Y ahí ha controlado ya La situación de la carrera El equipo italiano Que ha tenido ahí Unos momentos de trabajo Ahí siguen Wegman Dembaker Mancebo Aparece yo creo que por detrás Ya Igor Bien colocado El corredor a la vez Ahí está entrando Un poquito de viento A favor Como pueden ver Está animando aún A los corredores Matthew Hyman El australiano Que intentaba llegar Y bueno Hemos visto ya El primer movimiento Serio Por parte de Aplausos Ahí estábamos viendo a Haumann que intentaba mover de nuevo la carrera, sigue Moreni ahí con Denbacher, pero ya insisto que hemos visto ese primer movimiento por parte de Bettini después del trabajo de Nardelo en la parte final de la subida de Beckett Drive. Bachelet está haciendo un par de vueltas muy buenas ahora para la selección holandesa, ahí están ya en la bajada de Claremont Access, ahí se va a reagrupar todo el pelotón. Ahí aparece también Sylvain Chabanel, el francés del Boulanger. Bueno, vemos Pedro, hemos visto como los italianos han tenido ahí una vuelta de castigo, han quemado ya Shirea, algún otro corredor, ya hemos visto también a Nardelo dejándose ver. Sí, por eso es lo que comentábamos antes, que lo importante es tener la situación de carrera a tu favor, no tener que hacer esfuerzos extras porque luego nunca sabes si vas a necesitar esos corredores o no, pero siempre es bueno tener, tener al menos la sensación de que no te están castigando inútilmente, tener todas tus opciones, los más intactas, ya habrá momentos luego de la carrera donde puedas aprovechar, pero por eso es importante estar atentos en esas escapadas, en esos cortes que se forman y tener un buen corredor, como era Mancebo, porque eso da tranquilidad y que sean otros los que muevan ficha. Y en este caso, como hemos visto, ha sido Italia, lógicamente tiene Sabaza de Paolo Bettini y de nuevo tienen que estar ahí siempre constantes, pero son hombres que van eliminando siempre a lo largo de la carrera. Fíjate ya cómo le está costando llegar a la gente, se ha hecho muy larga la recta de Fennel Avenue, ahora llegan ya ahí a Upper James y enseguida comenzará la subida a Claremont Access. Vamos a ver esta vuelta que media la han hecho porque el cambio de ritmo de Bettini ahí ha sido impresionante y de Nardelo. Ahí está Xandri, los británicos que empiezan a aparecer, insisto, no olvidemos el nombre de Millar, que no creo que se conforme de momento con el título de contrarreloj, ahí pasaba Starloa, Igor, ahí estaba Valverde, que de momento la verdad Valverde y Freire están corriendo muy cómodos, bien metidos en el pelotón, porque recordemos que, como ha explicado Pedro estos días, es un circuito en el que se puede recuperar bien, hay zonas estrechas, se puede rodar bien en el grupo, y a Rueda se nota mucho la ausencia de desgaste. Bueno, ahora ya no hay nadie por delante, pequeño parón. Sí, pero hay alguno que está atacando ya por la parte derecha de sus pantallas. Este es Moss, el suizo. Ahí está y Torosa también ya preparado, por si acaso. Como tú decías, Pedro, se están alternando bien el trabajo, nunca sale dos veces el mismo. Sí, eso es importante, no porque uno te haga salir dos veces, sino la sensación esa de que estarse repartiendo bien el trabajo, que cuando en una situación complicada como la he vivido anteriormente, el hombre que se tenía que meter era exactamente Mancebo y se ha metido. Esto como que dices, bueno, de momento todo está saliendo bien, luego veremos si la suerte se vuelve en contra o seguimos haciéndolo también. Ya que es como todo, aquí son muchas vueltas al mismo circuito, hay un momento ya de cansancio físico, de apatía, de aburrimiento, y entonces si tienes la sensación que todo te está saliendo bien, sigues motivando en carrera, sigues metido en carrera, pero cuando por un motivo u otro se te empieza a torcer, ya te pesa todavía mucho más los esfuerzos, te pesa mucho más las vueltas y al final te terminas entregando la cuchara y en ese aspecto todo está saliendo bien, que es importante sobre todo por el aspecto de motivación que necesitan los corredores con 260 kilómetros en línea de meta cuando termine este Mundial. O sea, la motivación es capital con tantas vueltas y tantos kilómetros. Le damos a Pedro López, ahí el portugués, intentaba ahí un pequeño movimiento, pero nada importante, este es Arbesen, ahí está Luis Pérez de nuevo, salen también como no los italianos en la subida de Claremont Avenue. Ahí va a entrar también yo creo que Sigor, un segundo corredor español, pero bueno, mucho cuidado, hay mucha vigilancia de momento en ese grupo de ocho que se está formando, se estira también el grupo, ahí estaba Luis dando alguna instrucción también o pasando alguna indicación al coche. Y Marco Serrano también estaba ahí atento. Noé, el italiano, ahí está Krohn de nuevo, Darío Frigo que hizo una buena contrarreloj el otro día, Frigo. Raúl Valdac, los alemanes que siguen también llevando muy cómodo a Zabel. Recuerden que Alemania no gana un Mundial desde el 66 con Rudi Altic. Bueno, ahora también hay un poco de parón, la verdad es que han hecho dos vueltas ahora muy rápidas. Pero cuando se van muy rápido tienen que haber ese momento de impas, de recuperar, ¿no? Otras veces aprovechan para endurecer, ¿no? Para que ese ritmo no pare, pero... De momento yo creo que todo el mundo está ahí un poquito de faltos de iniciativa, ¿no? De qué hacer. España, ya comentamos, tiene un buen candidato, Italia también, Alemania también. Y a lo mejor tendrían que ser otros los que mueven ficha, ¿no? Pero claro, todos están un poquito ahí. Yo creo que de una manera, entre comillas, sorprendente de que el circuito no está siendo tan selectivo como a lo mejor ellos pensaban. Saludos, buenas tardes aquí en Hamilton. Buenas noches prácticamente ya en España. Un poquito más de cinco vueltas para el final del campeonato del mundo. Llega pues el momento decisivo de la carrera. Una carrera en la que siempre se respira un sabor especial por el hecho de correr en selecciones nacionales. Quizá también parece que se echa de menos a figuras como Ulrich o como Armstrong. Y ese componente de selección pues que genera una pasión y un espectáculo que se disfruta también, yo creo, por parte de todos los aficionados. Y además, como no, por los buenos resultados últimamente de la selección española en estos campeonatos del mundo. Que de nuevo vuelve a contar con un bloque muy fuerte. Y tres corredores como son Freire, Valverde, Guastarloa, que pueden aportar mucho y pueden ser realmente outsiders al triunfo final en este campeonato del mundo aquí en Hamilton. Hamilton es una ciudad en el sureste de Canadá, junto al lago Ontario, donde estamos encontrando un clima muy benigno. La verdad es que toda la semana ha hecho mucho calor y quizás el día que hace un poco más de fresquito. Pero ya ven que al final ha salido un sol también. Y la carrera pues por suerte se va a desarrollar en seco porque con lluvia, como decían los pronósticos, hubiera sido un día tremendamente peligroso. Bueno, Pedro, de momento la carrera va bien. La selección española que está andando siempre muy metida en todos los cortes. Y solo los italianos han tenido que pegarse alguna paliza. Yo creo que de momento plantear optimista, ¿no? Un planteamiento optimista de este Mundial. Sí, sobre todo lo que se trata es de nunca perder opciones, de no estar corriendo a contrapelo, que todo salga mal, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la carrera empezó un poquillo regular, ¿no? Esa primera vuelta donde con la caída de Óscar Sevilla parecía que se torcía un poquito ya de inicio este Mundial. Pero bueno, una carretera que estaba un poquito peligroso en el descenso. Y esto hizo que la gente tomase bastante precaución, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Que bajaron un poquito el ritmo, pero al ver que ya salía el sol, que la carretera, los ciclistas ya iban conociendo más a detalle el circuito. Porque lo conocían perfectamente estos días atrás, pero no es lo mismo hacerlo entrenando que luego ya en competición. Y en ese aspecto ya todo el mundo ha ido cogiendo saber la medida de este circuito. Y ya ha empezado la carrera a vibrar en gran medida. Y sobre todo a mover muchas selecciones que sin ese hombre capitán sobre el resto de los favoritos. Están obligados a mover ficha, ¿no? A mover la carrera como estamos viendo por parte de la selección holandesa hace un rato. Después de la caída de Sevilla se han hecho dos, tres vueltas prácticamente parados a 37 por hora de promedio. El circuito estaba realmente peligroso y los corredores han tomado un impas para garantizarse ellos mismos, ¿no? La seguridad, pero las últimas vueltas ya se están haciendo a 42 por hora. Se está recuperando pues tiempo perdido y ahora cuando pasen por meta vamos a ver ya las cinco últimas vueltas de este campeonato del mundo. Y ya que hablaba Pedro de Óscar ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestra posición. Buenas tardes, Óscar. Supongo que soñando ya con que acabe esta temporada, desgraciadamente para ti, ¿no? Sí, buenas tardes. La verdad que sí, que llevo un año difícil, duro para mí y bueno, pues la verdad que tenía mucha ilusión en este Mundial. Pero bueno, una vez más, la mala suerte me ha jugado una mala pasada y no queda más remedio pues que aceptarlo y ya más que nada pensar en el futuro. Te vio muy bien en el final de la Vuelta a España. Bueno, el sacrificio de estar aquí toda la semana, ¿no? Ya con muchos días fuera de casa todos. ¿Cómo se te viene todo encima, no? Estaba ahí medio llorando porque... Sí, ha sido duro. Acabé la Vuelta a España al final bastante bien después de todo lo que me pasó. Tenía mucha ilusión en el Mundial, he entrenado duro esta semana siguiente, tenía buenas sensaciones, buenas piernas. Luego tenía la confianza de Paco Antequera, me ha dado pues prácticamente libertad para hoy, para moverme. Y tenía bastante ilusión y muchas ganas, pero bueno, después de lo que me ha pasado pues uno se siente impotente, con rabia. He llegado pues entre lágrimas y con un cabreo tremendo, pero bueno, ha sido así, me ha pasado y lo que he dicho antes pues... Más que nada esperar que pase el año y pensar ya en el futuro, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Hablando un poquito ya de la carrera, de momento todo va muy bien, ¿eh? Se ha estado en los cortes, se ha trabajado lo justito. Hemos visto en cambio a los italianos que han tenido que pegarse un par de palizas. Siempre a Italia, yo creo que Italia es tan favorita como España, pero Italia siempre parece que tiene que ser un poco el equipo que marca la pauta en el Mundial. Sí, de momento España está haciéndolo fenomenal, yo creo que es una buena selección, un buen equipo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y creo que de momento estamos ganándole la batalla. Italia siempre es más la referencia, los que más responsabilidad tienen. Y en este caso creo que estamos actuando pues muy bien y yo creo que de momento no podemos pedir más. Yo creo que está encontrando la carrera de maravilla, repartimos el trabajo como debe de ser y creo que de momento estamos pues haciendo una buena carrera. Muy bien, gracias Óscar. Vamos dentro de un rato contigo. Sí, Pedro. No, que nos cuente el circuito. Sí, pobre, yo se lo quería preguntar, pero solo ha hecho una vuelta, bueno. Bueno, el circuito, ahora es un circuito yo creo que bonito, sobre todo en seco. Es amplio, carretera ancha, no tiene peligro en seco, pero bueno, esta mañana estaba mojado. Había muchas hojas, que es creo que lo que más peligroso era. Y era una pista de patinaje. Afortunadamente se ha secado, no ha llovido y creo que es un circuito bonito, donde como bien ha dicho Pedro antes, se puede rodar pues los favoritos más tranquilos. No hay mucho látigo, como llamamos nosotros en el arco ciclista y creo que es un circuito pues para rodar tranquilo, sobre todo los líderes, bastante vueltas. Ahora al final pues tendrán que dar la cara y sobre todo la subida después de meta. Se hace bastante dura y creo que ahí va a ser donde los ataques van a ser más duros. Sí, lo que pasa es que ya hablando de este tema, yo creo que la carrera la están llevando muy bien para Zabel, que me parece que es un corredor que quizá no se está pensando mucho en él y yo creo que es un gran favorito. Allí los italianos sobre todo, porque en teoría España, bueno, oye, en un 1-1 con Zabel siempre puedes ganar, pero Italia ahí no tiene... Sí, la verdad que estamos pensando en Italia siempre y en España, estamos ahí como la más favorita, pero ahí está Zabel, un corredor que ha terminado la Vuelta a España muy bien, ha ganado después una carrera y tiene que tener pues la moral muy crecida y ahí va, ahí va tapadito, resguardado y bueno, a ver qué pasa. Su equipo también ha estado en todos los cortes, no ha habido gran desgaste, están llevando una buena carrera efectivamente. No sé Pedro si querías... Yo sobre el tema del circuito, todos comentabais eso, que la primera ascensión, la que van a afrontar ahora, que es más dura que la segunda, pero en cambio yo creo que en la carrera se decide más en la segunda ascensión. Sobre todo por lo que hemos visto en categorías inferiores, ¿no? Sí, quizá esta sea más dura, más corta, pero la otra pues quizá sea más larga, pero bueno, creo que en la otra pega el viento de cara y siempre es quizá un poco más difícil, más complicado abrir hueco. Entonces, va a ser más difícil si no arranca, pues siempre tiene el prejuicio de que el viento pega de cara y la trapa más aguardada. Y aquí en cambio es quizá más violento. Bueno, vamos a centrarnos ya un poquito más en la carrera, estamos viendo ahí a Casagrande, hemos visto también cómo los franceses movían con Dumoulin, joven corredor, que acaba de ganar dos etapas, bueno, en septiembre hizo un gran tour del Porvenir. Ahí está Casagrande efectivamente, entra ahí, yo creo que es Manolo Beltrán ahora, ahora el FNN se vuelve a aparecer Luis Pérez, ahora lo que ha ido también muy tapadito toda la carrera. Cédric Brasser, también el francés Dave Bruylands. Este es muy amigo tuyo, ¿cómo está de forma Bruylands? Sí, está muy bien, está hablando con él y dice que está muy bien, que está preparado. Le he preguntado que si estaba como en Castilla y León, perdón, como en Burgos, y me ha dicho que mejor. Entonces yo creo que va a ser también un hombre a seguir porque en Burgos le vimos muy fuerte. Y bueno, me ha dicho que estaba con moral, con ganas y a ver qué pasa. Bueno, y no olvidemos también a Van Petten, que es otro corredor de la selección belga, que ha estado fuerte en Paris Tour, llegó ahí con Bettini, se jugaban entre ellos la Copa del Mundo, ya saben que finalmente la ha ganado Bettini, pero la selección belga también está teniendo mucha presencia. En carrera ahí están, va a ser Dave Bruylands, los italianos que también vienen por detrás. Está subiendo mucho el ritmo, la última vuelta se ha hecho a 39,380. Y Bettini va ahí siempre, mirale, ahora en segundo puesto le están haciendo una aceleración. Y Valverde, ¿no? Yo creo que ha aparecido ahora ahí. Y ahí va Bettini, ojo al cambio de ritmo ahora de Bettini. Está haciendo daño ahí el corredor italiano, ahí está Manolo Beltrán, efectivamente Alejandro Valverde, bien colocado también en las primeras posiciones, el corredor murciano del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya cambio de ritmo de Bettini, observen la gente como mira hacia atrás, buscando a ver si llega alguien para meterte de nuevo en carrera. Ha estado muy bien Valverde, observen que bien ha salido del repecho. Sí, pero bueno, esos ataques tampoco hay que dar más importancia, porque ahí hace falta continuidad, ¿no? Y estaba simplemente atacando, probando, tratar de poner nerviosos o buscar... Es la segunda vez que lo hace, ¿eh, Bettini? Sí, pero eso no va a ningún sitio, porque va a ser un hombre que... Se vaya quien se vaya con él, yo creo que no le van a entrar al relevo prácticamente. Entonces, es mejor pillar por sorpresa, pero como estamos diciendo, es un difícil circuito para encontrar esa sorpresa. Otra cosa, Óscar, ¿qué desarrollo llevabais normalmente o que habéis puesto hoy? Sí, yo he puesto un plato de 42 dientes de pequeño y un plato de 53. En cambio, pues Óscar ha puesto un 54 o 44 de plato. La bajada luego de carameta es muy rápida y ha optado por un 54 para llevar mejor pedaleo. Y el plato de pequeño es un 42 o 44. Yo creo que ahora con el cambio de 10 coronas lleva siempre 23 atrás y te permite llevar un plato más grande, más pequeño. Ahí vienen los holandeses de nuevo. En la segunda zona técnica, en Fellen Avenue, la parte alta del circuito. Ahora van a entrar en la bajada de Claremont Access. Es una zona donde se reagrupa bien el pelotón. Ahí está también Aitor. Está ya haciendo dos vueltas muy buenas, tres vueltas ya prácticamente muy buenas. El corredor del conjunto, Iván Esto. Ahí vemos a Ronnie Scholls, el alemán que cogía un bidón. Muy bien ahí en los cortes, la verdad. Los corredores de la selección española siempre obligando, observen a los italianos por detrás. Ahí vuelve a aparecer Nardelo. Sigue siendo Dembaker el hombre que va con Mancebo. Está todo el mundo tan atento, todavía hay muchas fuerzas. Es lo que tú dices, con el circuito tan ancho, la gente va más fácil colocada. Yo creo que sorprender aquí va a ser difícil. Sí, yo creo que va a ser complicado. Es un hombre muy fuerte, un hombre que hay que dar en cuenta, yo creo que es Milar. Está en un gran momento de forma y es un hombre que, sobre todo en la última subida, puede atacar casi llegando arriba. Y sabes que como te saque dos metros, es prácticamente casi imposible pillarle. Tiene un rodar muy fácil, ya lo demostró en la Vuelta a España en la etapa de Córdoba. Y creo que va a ser de los que más daño puede hacer en la última subida. Llegando a la bajada de Claremont Access, cuando pase por meta, cuatro vueltas para el final. Ahí está Hyman, el australiano, del Rabobank. Bueno, lo que comentabas también, ¿no? Es que Holanda está obligada a mover la carrera. Sí, ellos no tienen... Pues todavía los belgas con Van Petegen también se la pueden jugar un poquito al sprint, o en esas dos últimas vueltas. Bueno, el OUIC es un corredor rápido, pero no es un favorito. Hizo cuarto el otro día en Paris Tours. Son esos corredores que es probable que estén ahí, pero realmente no son opciones para ganar, ¿no? Bueno, aquí se ha hecho un corte, vamos a ver, porque estos son de los cortes que luego tienen que hacer trabajar más de la cuenta detrás. Lo único que, como ven, empieza aquí el descenso, un descenso que un pelotón numeroso, como va ahí. Es que yo creo que esta bajada me está dando la sensación que rompe un poco la carrera, ¿eh? Sí, no da continuidad, ¿no? No da continuidad a los ataques, a los cortes que se suelen producir en esa zona alta del circuito. Aquí luchas un poquito y a rueda, pues siempre luego hay alguno ya que te supera delante, tampoco pueden dar más velocidad porque es para disfrutar en la bajada, de buscar esa posición aerodinámica y dejarse llevar durante kilómetro y medio. El reagrupamiento de nuevo. Ahí Nardello que vuelve a aparecer, el italiano. Ahí pasaba a Mizurov, que antes le hemos visto ya en un par de cortes, y observen cómo efectivamente la gente se abre. Y los que venían ya un poco más justitos por detrás, aquí encuentran un poco de aire. Claro, y aquí es por eso. Tú puedes ir atrás. Esos que ven cortados posiblemente terminen entrando, pero arriesgas un poquito cuando entras ahí en el pelotón, te vas por un lado y sin un esfuerzo grande, simplemente de echarle un poquito de coraje, te metes ahí entre los 50 primeros del pelotón. Lógicamente eso es la gran ventaja que tiene este tipo de circuito. A ver, como decía Óscar, yo por ejemplo he visto a Milar que ha hecho las 10 primeras vueltas, pues prácticamente el último, ¿no? Y eso han sido los 120, 140 kilómetros. Hombre, evidentemente siempre hay una fatiga, ¿no? Sí, pero un circuito como este se nota mucho. Y la rueda, yo creo que es un circuito que se va cómodo, no es como otras veces. Sí, el Zolder es un circuito más fácil, pero la tensión con la que veáis ahí entre las vallas. Sí, era muy rápido, las vallas estaban ahí muy peligrosas y había que estar muy atento. Y aquí en cambio te permite, sobre todo al estar en seco, te permite ir más tranquilo, más relajado. Y Milar es un corredor que suele correr así, suele ir tranquilo al principio y seguramente que ahora le veremos más centrado en carrera, más metido. Y bueno, a ver qué solución le da. Ahí están los italianos. Sí, vas otra vez. Intentarán liarla. Ahí vemos a Saki, que se ha caído la misma que tú, ¿no? Sí, sí. La misma no ha sido él. El que me ha llevado para adelante. No, pero me has dicho antes que Casagrande, ¿no? El primero que ha... Sí, Casagrande ha frenado, se le ha ido la bici de atrás. Saki va a rueda y ha caído y ha sido, ha venido contra mí, me ha arrastrado. Y bueno, al estar mojado no he podido frenar y me he ido contra las vallas. Y ya está, ahí me he quedado pues eso, con Rave en potencia. Al ver pues que no podía continuar, sobre todo por una tontería como era el taco de la zapatilla que se ha roto y era pues difícil ya... Sí, no, aquí lo que está claro es que en un mundial si te quitan media vuelta... Ya, ya no... Un circuito corto y... No hay nada a hacer. Pero bueno, vamos a ver, ahí está Vaso de nuevo, Shirea. Aparece el corredor del Domina Vakance. ¡Oye, Kimov también! Vamos a ver al ruso, que siempre es un hombre que puede intentar algo. Este es Konishev... No, sí, Konishev era. Este es Mizurov. El corredor de Kazajstán. Ahí está Cancelara, que han dado algunas vueltas en fuga también el suizo. No le sale bien tampoco la contrarreloj. Y ahí ha abandonado. Yo es que estoy despistado, porque a veces veo que sopla bastante viento en esta zona de subida. Y luego, en cambio, ahora la imagen que veíamos del helicóptero, las banderas... Sí, se movían en contra, pero tampoco con tanta intensidad como me pareció abajo. Un poco de costado, ¿no? Francia, que mueve la carrera ahora. Francia. Esta va a ser, de nuevo... El ganador de etapa y de la general de la París-Correz. Y de la vuelta a Gessen, donde ganó también una etapa en este último mes de competición. Es un hombre que, evidentemente, sabe que si quiere hacer algo tiene que probarlo desde lejos. Lo que pasa es que yo creo que ahí cualquier ataque tiene que verse secundado, efectivamente, ¿no? El día parado, que si no te viene un grupito no vas a ningún sitio. No me acuerdo, solo, pues, no cosas que taques al final, la última vuelta, pues, que sabes que es subir y bajar, pero solo ahí, con el viento que pega, es complicado. Y yo creo que eso es, la última vuelta, pues, si no se va un grupito, es complicado que se vayan. Y luego, lo que comentábamos antes, la subida después de meta es muy dura, pero luego está, pues, todo el llano que hay, la bajada que le quita mucho, pues, quizá todo el esfuerzo que haces atrás. Sí, pero en las categorías inferiores hemos visto, como aquí, sobre todo del arco a coronar, y esos 500 metros que hay ya no espero que no se acaban. Son dos kilómetros subiendo y cuando llevas ya más de 200 kilómetros, como va a ser el caso de ahora. Claro, claro, si al final el desgaste lo hace en las horas en la bici. Son dos kilómetros subiendo que no tienen gran pendiente, pero siempre se va acumulando el cansancio y, sobre todo, va a ser eso, pues, el que haya acordado más por atrás. Ahí está Luis Pérez, de nuevo aparece el madrileño por la parte izquierda y a rueda de los corredores italianos. Basso y Shirea, que son los que se están desgastando en esta vuelta. Ahí están los italianos, Shirea y Basso, que están endureciendo ahora la subida a Clarmont Access. Luis Pérez aparece ahí por la parte izquierda. También la selección americana quiere estar bien colocada ya con George Incapi en la tercera posición, ahí por detrás de Leffheimer, de Floyd Landis. Ahí aparece ya George Incapi. Recuerden que el americano abandonó la Vuelta Ciclista a España para preparar bien el Mundial en la última semana, después de haber hecho un buen trabajo para Roberto Eras. Corredor que ha sufrido mucho este año por su infección, un virus que le impidió rodar en las clásicas. Y ahí, en esa zona, como siempre dice Pedro, se hace daño, ¿eh? Ahí se hace daño porque es justamente donde pasas del plato pequeño al plato grande. Entonces, como ha hecho el belga, enroscas el plato grande, incluso un poquito antes y ya un sprint durísimo que está realizando el corredor belga, buscando ya esa zona poquito a poco más favorable para hacer ese giro de 180 grados y afrontar el descenso. Ahí está, aquí ya casi empieza a bajar un poquito. Y dentro de nada, como ven ahí, ese giro de 180 grados para afrontar la bajada que le llevará a la línea de meta. A ver, yo creo que es Bonen ahora, el hombre que ha atacado ahí fuerte en la parte alta. Y ahí efectivamente ya llega esa bajada. Hay más reacciones ahí por parte de los franceses, los americanos, también queriendo llevar rápida ya la carrera. Leppheimer es un hombre que también fue a más en la Vuelta Ciclista a España. Pues Van Golen, Van Golen, el corredor que va ahí por delante. En la bajada ya, camino de la Main Street aquí en Hamilton. Una ciudad de unos 450.000 habitantes, pero de una extensión grandísima porque prácticamente hay cuatro edificios altos. Y en esta zona se están registrando esta semana temperaturas que han estado por encima de los 10 grados de lo habitual. Lo normal ahora en esta época del año es una oscilación entre 12 y 15 grados y se ha llegado a los 26 grados. Sí, pero me comentaban ayer que es típico siempre en estas fechas que llegue un veranillo, ¿no? Me dijeron el nombre que me lo nombraban aquí, como un verano indio, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que en otras zonas se llama el verano de San Martín, que es por ahí para finales de octubre, primeros de noviembre, pues aquí lo sufren en esta época del año esas temperaturas un poco anormales y que afortunadamente para este mundial de ciclismo pues se está desarrollando sin ese temido frío o lluvia que todo el mundo daba por hecho que iba a tener que sufrir en estos días. Sobre todo, Valverde, ¿verdad? Óscar era un corredor que pedía eso, ¿no? Un poco de calorcito porque él no... Sí, es un corredor que está acostumbrado pues a calor. Estuvimos entrando en Murcia, en su casa, antes del mundial y estábamos en 32 grados y lo pensábamos el frío que iba a hacer aquí y bueno, afortunadamente, sobre todo para nosotros nos gusta más el calor y yo creo que Alejandro va a estar bien y bueno. Si tiene calor yo creo que mejor aún. El corredor es como Freire, como Astarloa, que ya pues se van adaptando mejor al frío, pero Valverde sí que es verdad que ya lo dijo durante la vuelta que quería un poquito de calor. Cuatro vueltas para el final con Van Golen en cabeza. La verdad es que los belgas están trabajando de manera muy, muy generosa también en este campeonato del mundo. Ahí mueven la carrera ahora también los suizos. De nuevo Wittelsberg. Pero sí, son cosas individuales. Ya ven que el pelotón, lógicamente, se preocupa menos. Ahí deja hacer un poquito. Ha pasado Flickinger en la cola del pelotón, el francés. Ahí están pasando junto a la zona de boxes. Recuerden que aquí sí que se permite que vaya un coche por detrás de los corredores. Hoy la Federación Española va a presentar una protesta por lo de Joane. Evidentemente no va a ir a ningún sitio, pero sí que es verdad que nosotros que tenemos la opción de escucharla de vuelta en nuestros cascos, jamás, jamás se indicó desde los coches la avería de Joane hasta que ya dijeron que estaba cambiando de bicicleta. Probablemente deberán reflexionar también al respecto porque los coches neutros y ahora con tantos pedales, tantas bicicletas, son difíciles de que puedan actuar con rapidez y con diligencia. Sí, sobre todo son los pedales y lo otro son las ruedas con piñones que llevan 9 o 10, pues siempre provocan saltos, ¿no? Son los dos impedimentos más importantes con que se encuentran en el coche neutro porque, claro, tratan de llevar un poco de todo, pero muchas veces el todo, todo no corresponde a la bicicleta con el corredor adecuado de talla o lo que sea. Son otros parámetros que, lógicamente, ante una avería y un cambio de bicicleta eminente como para Joane Soma Arriba era necesario, no estaba adecuado ni preparado, ¿no? Pero diciendo eso que es muy complicado por esa variedad de productos en la bicicleta que hay ahora mismo en el mercado. Aquí a unos 30 kilómetros donde ha estado durmiendo la selección española en Brantford estos días, es la ciudad natal de dos canadienses muy ilustres, Wayne Gretzky, una enorme estrella del hockey sobre hielo que cuando se retiró, pues fue en plan Jordan, le pasearon por todas las pistas para ofrecerle homenajes y también Graham Bell, el inventor del teléfono. Aunque el invento lo hizo en Estados Unidos, es de origen canadiense, aquí del sureste de Canadá, aquí en esta zona de la provincia de Ontario. Ahí es ver que de nuevo vuelve a estar presente en la cabeza de carrera y poquito a poco echándose encima del corredor belga para afrontar esta ascensión a Beckett Drive. Ahí sí que se ve hoy más público. La verdad es que el día, como pueden ver, está acompañando. Y ahí está el dúo ahora formado en cabeza con Van Golen, un hombre muy luchador en la Vuelta a España. La verdad es que es un corredor generoso, como siempre en el esfuerzo. Y Bittesberg, que ha llegado ahí a la subida. Es una zona muy cerrada de bosque, como pueden ver, en una zona residencial aquí en Hamilton. Vamos a ver qué pasa ahí en el pelotón. Yo creo que ahí Italia volverá a hacer algún movimiento. Son cuatro vueltas y hay que aprovechar ya, que son cuatro vueltas, son dos subidas. Y todavía van muchos corredores ahí. Van más de 100 todavía, más o menos, yo creo, en carrera. Ahí veían esa imagen, lo que les decía, es una ciudad muy extensa esta. En la zona sureste de Canadá, a unos 40 kilómetros aproximadamente, la frontera ya con Estados Unidos. Ha pasado Freire, como pueden ver, bien colocado también entre los de cabeza, en la Vuelta número 17. Parece que ahí han hecho un poquito de hueco. Vamos a ver si aparecen ya por detrás. Sí, llevan 30 segundos. Vamos a volver, sobre todo, ¿no? Como tú decías. Yo creo que hay, todas las subidas tienen que haber movimiento ya, sobre todo por Italia, y especialmente para que Pablo Bettini colocarlos. Pero que ataque Pablo Bettini tampoco es, a lo mejor, el corredor más adecuado. Normalmente le tendrían que preparar un poquito mejor el terreno antes de que realice él el ataque. Ahí están de nuevo, efectivamente, los italianos. 30 segundos, no preocupa demasiado, lógicamente, ese dúo que está ahora ahí en cabeza. Está Manolo Beltrán, que aparece también de nuevo en esta subida, Beckett Drive. Vamos a ver Asberg, que está ahí por segunda vez en una fuga y está rodando fuerte ahora. Ahí vuelve a estar Basso. Michael Rogers también, el hombre que consiguió la plata. El australiano, Georginka, pilamericano. Andrea Noe, justo por detrás de Manolo Beltrán. Ya hemos visto pasar a Paseigor, muchos corredores de la selección española en esas primeras posiciones. Valverde, ahora que se ve un poquito más atrás. Ha respondido muy bien en la vuelta anterior al ataque de Bettini. Abandona otro de los americanos, Balwin. No sé si hay alguna instrucción especial, Óscar, para Valverde de marcaje a Bettini. Sí, bueno, estaba sobre todo para el final, junto con Freire y Astarloa. Y sí, al final, las últimas vueltas, dos o tres vueltas, tiene que estar pendiente sobre todo de los ataques como Bettini o Casagrande. Y yo creo que lo está cumpliendo a perfección. Es un corredor que es una gran clase, una mala condición y creo que va a ser peligroso. Y si entra en un corte, pues es un corredor que hace mucho frente. Y llegando muy bien a meta. Es un valor seguro. Lo metes en un corte de dos o tres corredores. Sabes que es un corredor rápido que te puede amargar el llave adelante. Y por atrás, pues... Astarloa, el año pasado ya hizo un gran mundial. Y la verdad es que la aportación de Valverde, en este caso, solo da más fuerza a la selección. Sí, el equipo con ellos yo creo que tiene una gran fuerza. Yo creo que está los demás trabajando muy bien, pero sobre todo eso, tener el respaldo de esos dos hombres, Óscar, yo creo que le viene muy bien. Sobre todo de tranquilidad. Ya ven ahí a Incapi y Óscar Freire también ya colocado entre los diez primeros. Ya se empiezan a ver las caras que tenemos que ver, ¿no, Pedro? Sí, ya se van renovando un poquito esas caras. Acaba de pasar a Itorosa ya prácticamente para quedarse en bosses. Ha estado muy bien. Lógicamente, Manolo Beltrán, que ha estado escondido con otros. Pues llega el momento de su protagonismo y de defender esos intereses de la selección española. No olvidemos que ahora ya son, pues, 220 kilómetros en las piernas y aunque es verdad que las primeras vueltas se han hecho muy cómodas, el fondo físico ya interviene tanto como la fuerza. No es lo mismo, ¿no? Que te ataquen con 100 kilómetros que con 220. Se ven ahí el hueco que se ha hecho ahora para estos dos corredores. En esa zona Italia siempre está rodando fuerte. Bueno, Eric Decker, ¿eh? Se ha dado la vuelta ahí, se vuelve hacia meta. No, debe llevar buen cuerpo, buenas sensaciones. Es lo que tú dices, ¿eh? El desgaste del Mundial también es mental, ¿eh? Van pasando vueltas, sabes lo que viene, ¿no, Óscar? Y dices, pues, si ahora no voy bien por aquí, ¿qué va a pasar adentro de cinco vueltas, no? Te das cuenta que estamos en octubre, la temporada es muy larga para muchos y quizá aquí la que anda de sufrir son muchas. Son muchos kilómetros, muchas vueltas y cualquier momento malo, si en la cabeza no la tienes un poco bien, quizá, pues, te saca muy bien y no sabes qué sensaciones llevas realmente y quizá, pues, te dejes de caer o no termines de sufrir, pues, como deberías entregarte al 100%. Sí, porque la peor vuelta de todas, aunque como luego se vaya muy fuerte, no es la última, porque la última ya sabes que acabas, ¿no? La peor es cuando faltan dos, tres vueltas para el final y hay unas aceleraciones fortísimas, ya te viene toda la crisis, la fatiga, todo, estás hecho polvo y yo siempre recuerdo dos anécdotas, ¿no?, sobre Miguel Indurain en Oslo, sobre Óscar Feir en Verona, que tanto uno como el otro dijo que a falta de dos, tres vueltas para el final estuvieron a punto de abandonar, ¿no? O sea, que, lógicamente ahí, la entereza, el convencimiento de que puedes ganar, que puedes estar ahí, tiene que ser muy alto por parte del corredor para luego, realmente, en el momento adecuado, que es el último, la última línea de meta, poder estar ahí con garantías, ¿no? Pero todos, o sea, a todos los corredores que van ahí, al propio que gane el Mundial este año como los que han ganado, más de una vez se le habrá pasar por la cabeza de decir adiós a este Mundial, de que a este ritmo no voy, que no me termino de encontrar cómodo y, por lo tanto, por eso, la motivación es un factor primordial en estas pruebas de un día. Están llegando al giro ya de Fellain Avenue para coger Hooper James, en la parte más alta del circuito, ahora enseguida entrarán en la bajada de Claremont Access, aquí, ahí están llegando ya los dos de cabeza, es muy difícil que pase nada, y vamos a ver de nuevo la subida en sentido contrario por Claremont Access. Bélgica es la selección que más veces ha ganado el Mundial, 24 veces, hace tiempo ya del último, en 96, con Musi en Lugano, Italia ha ganado 16 veces el campeonato del mundo, evidentemente el último el pasado, con Cipollini en Zolder, Holanda ha ganado 7 Mundiales, desde el 85 no ganan ninguno en Montelo, en Italia, con Jobs, Suetemelk, Francia 8, el último con Brochard, en San Sebastián, y después están Suiza, Estados Unidos y España, que han ganado 3 Mundiales. Alemania ha ganado solo 2, y el último en el 66, con Rudi Altic, en su país, en Nürburgring. Los tres oros de España, han sido para Holano, Freire, 2, 3 platas, la última para Indurain en el 95, y 7 bronces, el último en Plue, para Freire, el año 2000. Lo que pasa es que aquí, para estos dos, lógicamente, es un terreno no es malo, ni es bueno. ¿Cómo es entonces? Es un terreno un poco anodino para ellos, ¿no? Porque simplemente les sirve para recuperar, pero pierden siempre un poquito de ventaja respecto al pelotón, porque ahí les va a recuperar, a lo mejor, solo 5 o 6 segundos. Pero bueno, es un terreno de estos que tampoco puedes hacer otra cosa más que dejarte llevar. El hueco más grande que ha habido en estas últimas vueltas, ahora 45 segundos, observan que el pelotón no les ve, en esta larga recta, entrando en la calle Victoria Avenue, ahora girarán de nuevo a la izquierda por Main Street. Ahí está. Ahí al fondo ya cogerán Wellington Street para comenzar la subida en Claremont Access. Ahí viene el pelotón, bastante ancho. Está haciendo una vuelta un poquito más cómoda ahora el grupo. Recuerden que cuando pasen por meta van a quedar tres vueltas para el final de este campeonato del mundo. Pero muchas veces no, o sea, gusta ir despacio, pero sabes que el ir despacio en un momento va a ser que luego va a venir una aceleración en respuesta a la calma que se ha vivido durante unos pocos kilómetros. Ahí está Frigo ahora de nuevo. Oye, va a aparecer Moreni, Lombardi. Van cogiendo posiciones los italianos de nuevo. Basso, Shirea, que sigue ahí. Y Bettini estaba hablando ahí, ¿eh? Estaba hablando, he visto, estaba hablando con un compañero. Yo creo que para Bettini la otra subida es mejor, ¿no? La primera. Sí, la primera más clasiva para él, mejor. Pero bueno, yo creo que este atacará con dos compañeros delante. Normalmente suele hacerlo. No sé si estará en el grupo Paolini. Sí, sí que está así. Pero llega a las más cartas que le he visto, se pone Paolini a tope y él la rueda y luego, pues, suele arrancar así. Entonces no sé dónde probarán. Yo creo que... Hombre, y para un ataque ahí, para ganar, tres vueltas igual, ahora es mucho, ¿no? Es mucho, es mucho. Y es que lo malo del otro repecho es eso, que subes, haces un gran esfuerzo en el repecho pasado meta, pero quizá luego el Jan y la bajada, pues, que te falte, pues, también un poquito de cada paración, quizá. Ahí ves cómo entra el viento, se ve a mar, parece que entra con más intensidad del lado derecho, pero en contra. Ahí está Sbergen, cabeza con Jürgen Van Golen, corredores del Rabobank y del Quick Step. Ahí pasa Lombardi, Nardelo, que ha hecho daño también. Ahí Diluca, que no le habíamos visto aún. Ahí viene a estar Loa, Pedro López, Jervin Lowy, que es el corredor de la selección holandesa. Este es Noé, que como siempre lleva cara de sufrir, nunca sabes, ¿eh? No te va a engañar este. No, no. Hemos visto a Incapié, que no pierde nunca tampoco la cabeza de ese grupo ya. Es un corredor que te lo encuentro, creo, Incapié, Zabel, Van Petters, en el corredor por ahí, que van muy tapaditos todo el día. Y Incapié lo que decíamos, ¿no? Abandonó en la vuelta para preparar bien esto. Y esto es Canadá, pero bueno, mucha influencia americana, es decir, que para ellos es casi como un Mundial en casa, digamos. Ahí está Horner de nuevo, ahí va Bettini. Ahí estaba Hamburger también, que ha hecho algunos buenos resultados. Fue segundo en el Giro de Prato, hace dos semanas. Es que es una pena, ¿eh? Si ahí entra viento de cara, sí que es verdad que es una pena, ¿eh? Sí, es del costado derecho, que es donde entras siempre los árboles te paran, y el público, ¿no? Lógicamente, después del arco, un poquito después que ya gira la carretera hacia la derecha, ya te lo vas a encontrar más frontal. Sí, pero sí que es verdad que esa bandera que veíamos ahí, se notaba menos el viento que en otra que hemos visto antes. Además, mira los corredores como buscan la zona de vallas para encontrar un poquito más protección. Ahí está Frigo, Iván Basso, Mario Shirea, Francesco Casagrande, Danilo Di Luca, Bettini, bueno, la verdad es que vas diciendo nombres, da un poco de miedo esta selección. Ahora siguen en cabeza Jürgen van Goghlen y Bittesberg. Italia está marcando el ritmo ahora en esta subida a Claremont Access, pero no un ritmo demasiado exigente. Lo que sí que estamos viendo es como les quedan aún corredores fuertes, como Paolini, Di Luca, Casagrande sí que se la ha visto un poquito, pero son gente que aún no se ha mostrado prácticamente nada en el Mundial. Ahí están Basso, Shirea, Casagrande, ahí aparece ya Manolo Beltrán. 50 segundos, 2 de cabeza, pero de momento no es una situación ni mucho menos preocupante. Esa es la zona que siempre dices tú, eh, Pedro. Aquí cuando se ataca después, si atacas en el arco, te quedan estos 400-500 metros que siguen subiendo y hemos visto en todas las categorías que se hace daño ahí. Además, como les comentaba Pedro, la parte final ya todo hay mucho más arboleda. Y ahí ya encima, como una pared, bueno, ya no se nota tanto yo creo el aire ahí, eh. Sí, pero bueno, sobre todo en la zona como viene luego inmediatamente, como hemos visto, bueno, ayer con Gianni Longo estuvo a punto de ganar, ¿no? Pero secó ahí simplemente 9 segundos en ese giro de 180 grados y da pie a pensar que iba a llegar, ¿no? Pero le faltó muy poco, que supone que si es un poquito más, 15 segundos, da pie a pensar que el corredor que llega ahí con 15 segundos en ese giro que van a realizar estos corredores, luego la victoria ya no se le escapa, ¿no? Yo diría hasta 10, lo que pasa ayer me sorprendió lo de Gianni Longo porque parecía que tenía el hueco suficiente y necesario para llegar, ¿no? Aunque al final no fue así. Pero cuando tú ahí atacas muy rápido. Fue muy raro, porque vemos una imagen en la que no se le veía al grupo perseguidor y de repente un plano aéreo en el que la estaban cogiendo, no sé. Bueno, ahí está Frico, como pueden ver, Suiza también va apareciendo. Kamesin también ha hecho algunos buenos resultados. Segundos, terceros puestos en las carreras italianas de preparación para el Mundial. Ahí está Alexandre Moss, hombre que tuvo un principio de temporada muy bueno, estuvo muy fuerte en Romandía. Moreni, Lombardi y Paolini que también sigue muy fresco. Y nos comentaba ahora Óscar que es un corredor que le echa una mano siempre a Bettini. Sí, cuando suelen atacar Bettini en últimas carreras, siempre se le ve que le arranca siempre delante Paolini y luego este remacha. Siempre van muy unidos los dos. Y ya lo comentamos, sobre todo Óscar los conoce bien y también lo comentó, que sabe que cuando ataca este siempre se le pone delante el Paolini. Y seguramente que en dos o tres vueltas lo veremos. Bueno, en dos o tres, Andrés. Sí, si no le vemos tampoco pasa nada, eso es que no va bien. Óscar nos dijo el otro día también, Óscar Freire, que Popovich le había visto muy fuerte también al corredor de Ucrania en estas últimas carreras en Italia, donde él ha preparado su participación en el campeonato del mundo. Ahí están en la bajada ya. En San James, camino de la recta de meta. Recuerden cuando pasen tres vueltas tan solo para el final. 37 kilómetros. A ver, cuéntanos la curva. No, se la han quitado. No, pero la esperaba del pelotón todavía, ¿no? Bueno, van a sacar la línea de meta ya de sí. Esta es la Main Street aquí en Hamilton, en el Downtown, en el centro de la ciudad. Parece que sí, ¿no? Que hay un poquito más de ambiente, pero yo creo que se echan en falta. Lógicamente, este es un viaje muy caro para los aficionados y los italianos, los belgas, los holandeses, los suizos, que llenan siempre los mundiales. Pues se echa de menos, ¿no? El ambiente que siempre aportan a la carrera. Menos para los de Teruel. Es verdad, que hay un grupito aquí de chicos de Teruel que han estado pintando además ahí la carretera. Muy simpáticos y han aprovechado a un amigo que tienen aquí para venir a ver el Mundial. Ahí pasa Italia, en cabeza. Está entrando un poco de viento de cara en la recta, lo cual hará que sea importante también si hay sprint que alguien eche una mano, ¿eh? Porque en todas las categorías hemos visto que la recta se hace larga. Son 300 metros, que así aparentemente no parece mucho, pero en todas las carreras hemos visto que se hace larga la recta. Y sobre todo los últimos 50 últimos metros, ¿no? Ahí parece que ya estás y de pronto se te hace larga, ¿no? Y en ese aspecto ese viento en contra puede perjudicar a la situación de carrera. Atención que ha habido una avería de Freire. Se está quedando toda la selección española. Ahí está Óscar Freire. Vamos a ver si llega el coche. Está Óscar ahí parado. Se están parando todos los compañeros. Quedan tres vueltas para el final. Ahí ya está Paco Antequera reparando. Se ha parado rápidamente todo el equipo. Tres vueltas para el final. La verdad es que no está teniendo nada de suerte la selección con las averías. Recuerden ayer ya la de Joanne. Ahí Óscar ha visto que tenía que cambiar de bicicleta. Ya había tenido otro problema, ¿eh? Ya había tenido otro problema Óscar a principio de la carrera. Pero ahora ya tres vueltas para el final. Todo es más complicado. Vamos a ver ahí si... Lógicamente el equipo se ha organizado rápido. Dentro de lo malo no es un mal sitio, ¿no? Para pinchar. Ahora tienes ahí el repecho de los boxes que siempre se para un poco la carrera. Sí, bueno, se para la carrera. Pero a ver qué pasa con los italianos. Claro, a lo mejor. Que no haya un tipo, no. No se pongan muy rápidos. Y bueno, yo creo que con toda la selección tiene mucha gente ahí todavía. Muchos hombres. Y esperemos que ojalá pueda ponerse otro de adelante. Yo creo que lo intentarán y llegarán. Ahí estamos viendo a Mace. Steve White, el corredor australiano del US Postal, que está abandonando también. A tres vueltas para el final. Ahí están los españoles. Girando ya también en la curva, en la parte alta. Miren ahí lejos los coches. Van a tener que trabajar duro ahora en esta zona. La verdad es que es una pena. Cuatro corredores ahí que se han quedado. Lógicamente Valverde se habrá quedado en el grupo. Y eso va a obligar quizá a alguno que ya va a tener más problemillas para ayudar. Sí, ellos lo han dejado en el grupo hasta Arloa y Valverde. Sería lo lógico, ¿no? Los coches tienen buena ayuda. Igor están dando muy bien. Luis Pérez. Están dando rápido. Yo creo que hará un esfuerzo y esperemos que puedan llegar ahí. Bueno, en el momento los italianos están ahí pero no acaban de... El problema es eso, ¿no? Lo que comentábamos. La carrera siempre te va bien, todo está perfectamente y claro... Los profesionales tienen un punto de tranquilidad más que ayer. Por ejemplo, las chicas, ¿no? Saben que bueno, son cosas que pueden pasar, que aquí se corre muy bien el equipo. Que son tres vueltas las que quedan y bueno, tal vez lo que tú comentabas, Carlos, hace un momento. El único problema que tiene esto es que vas a sacrificar a lo mejor a un par de corredores por regularizar una situación pero afortunadamente que sea así y no que te llevan la carrera un poquito en contra, ¿no? Bueno, al fin y al cabo son circunstancias de carrera que un día la padece uno y todo el día otro, ¿no? Ahí están llegando ya cuando comienza la subida de Beckett Drive. Ahí lo que sí que tendrá que mejorar posiciones, Óscar, un poquito. A Igor, que ha hecho ese primer trabajo para acercarse a los coches, a esa cola del pelotón. Y ahora el resto de los compañeros ya metiéndole perfectamente a Óscar. Y luego, Óscar, ya tarde... Juan Milar. Sí, sí, aquí cuidado, ¿eh? Ahí van los italianos, mal momento, mal momento. Está Óscar ahí por detrás. La verdad es que se complica un poquito la cosa y Óscar tiene que aguantar. Pero no puede ver la carrera. Por suerte, como decía Óscar Sevilla, tienen que estar delante ahora Valverde y Astarloa. Pero mal momento para el ataque de David Miller, que es un corredor peligrosísimo. Campeón del mundo en Contrarreloj. Está en un momento espléndido de forma el británico. Ya le vimos ahí en la etapa de Córdoba con qué agilidad. Tú ibas por detrás, ¿eh? Supongo que decíais, pero bueno, ¿dónde va? Sí, sí, la verdad que es un corredor que cuando pone el día muy rápido, tiene un rodar muy bueno. Ya ha demostrado ser campeón del mundo en Contrarreloj. Y un corredor que lleva una planta en la bici envidiable y que rueda, pues... Yo creo que ahora mismo es uno de los mejores rodadores del mundo. Ahí está Milan, efectivamente, los italianos se han acercado ahí al grupo. Moreni también se va descolgando un poquito hacia atrás. Bettini es el que ha ido a por él, ¿eh? Y Bettini ha arrastrado al resto. Y Bettini a lo mejor prueba, ¿no? Sabe que tiene a Óscar un poquito lejos y ahí se ve... Ahí está Astarloa. Ahí está Astarloa adelante. Vamos a ver si aparece también Valverde. Es un momento importante de la carrera. Bettini está tensando. Vaya momento para la avería de Freire. Ahí va Igor. Bueno, bueno, un ataque durísimo, ¿eh? Muy duro. Muy duro y con Freire en la cola del pelotón. Los alemanes, lógicamente, ahí también querrán decir algo porque la carta de Zabel es la más clara para ellos. Estos dos corredores que saben que dentro de poco van a ser neutralizados ya Sperg y Van Golen. Ha habido ese primer cambio de ritmo a cargo de David Miller. Y ahora Bettini que estaba tensando la carrera cuando Freire acababa de entrar en el grupo después de sufrir una avería mecánica. Es que los ataques ahora con 230 kilómetros en las piernas son ataques muy durosos. Hay Michael Boger que es otro atacador, otro hombre ofensivo. Ahí está Astarloa. Vamos a ver si vemos llegar también a Valverde. Sería importante, lógicamente, la llegada del Murciano también a este grupo. Ahí va Bettini de nuevo. Ahí va Bettini de nuevo. Boger que quiere salir a la rueda del italiano. Bueno, pero va mirando hacia atrás, ¿eh? Va mirando hacia atrás. Sí, lo que quiere es que él sabe que uno solo ahí no va a ninguna parte. Quiere buscarse dos o tres colegas para dar más velocidad. Muy bien Astarloa. Muy bien Astarloa ahí cogiendo la rueda de Boger y de Bettini. Astarloa también es un corredor rápido llegando a meta. Igual está de momento muy buena forma Astarloa. Ya lo estoy viendo muy convencido con mentalizado y yo creo que va a aportar mucho. Está aportando mucho. Cuidado, caída de Astarloa, caída de Astarloa. Vamos. Sí, es que sí. Vamos a ver si al menos puede seguir. La bicicleta está bien. Ahí tiene que coger la estela de ese grupo. Es que antes no se puede hacer nada, ¿eh? En fin. Ahí está esperando un compañero de la selección española, Igor, mirando. Bueno, lo que pasa es que ahora viene la recta, la bajada. Vamos a ver. Yo creo que se puede solucionar, ¿eh? No sé ahí qué puede haber pasado, a ver. Quizá alguna mancha de aceite o algo así. Sí, sí, ha sido justamente. Se va de atrás. Sí, sí, de atrás. Eso es que aceite y el paso cebra. La verdad es que estamos los españoles un poco agafados aquí. Empezó primero lo de Igor, lo del problema de echar tres kilómetros de meta. Ayer, Joane. Y yo, Óscar, la bicicleta. Yo creo que a ver si por lo menos al final sonre la suerte y podemos conseguir. Sí, la verdad es que ahora ya hay que pensar que solo pueden ir mejor las cosas. Ahí está Miller, que sigue tirando fuerte ahí en el grupo, en cabeza, en Fellain Avenue. Vamos a ver si se ha reagrupado ahí el equipo ya o puede intentar pasar, progresar un poquito a cabeza. Le ha pillado en un momento complicado el ataque de Miller y de Bettini a Óscar Freire cuando estaba ahí en la cola del pelotón. Estos dos hombres que van a ser neutralizados muy pronto ya por ese dúo ahora que se está formando en cabeza con David Miller, el corredor británico y uno de los hombres de la selección americana. Ahí viene el pelotón. Parece ya que están los coches ahí detrás. Eso quiere decir pues que Freire va a ir ganando posiciones. Yo creo que aparece ya por la parte izquierda. Ahí están Horner y David Miller. El corredor británico sabe que tiene que probarlo desde lejos y ahí lo está haciendo. El ganador del campeonato del mundo contra reloj el pasado jueves. Con una exhibición impresionante. La mayor diferencia que se ha conseguido en un mundial. Ahí ya están parando. Neutralizan ya a estos dos pero recuerden que siguen por delante Van Golen y Sber. Solo 12 segundos. Ahí va Italia. Ahí va Italia de nuevo. Yo creo que ya está Zabel también evidentemente. Cuando pasen por meta dos vueltas para el final y ahí se ve un grupo de selección española. Vamos a ver si Oscar, no sé si puede haber tenido tiempo, puede pasar aún. Aunque no haya tenido tiempo pero sí sigue ahí en carrera. Sobre todo porque va a llegar esta bajada y lo que comentamos. En esta bajada uno recupera muchas posiciones. Ahí están todos y van llegando todos. Ha sido un problema con la cadena ¿no Pedro? Sí, sí. El problema que le pasó al principio también que al meter el plato grande en esas zonas que utilizas se le ha doblado y se le dobla la cadena. Y que claro, lógicamente no rueda, no engrana luego bien y ha tenido que parar. Ha cambiado de bicicleta, lógicamente era la primera parte del campeonato y hay muchos menos nervios. Pero ahora tampoco ha sido un momento demasiado malo pero sí momentos que ya no te apetece hacer desgastes extras. Porque hay que guardar, hay que ser una hormiguita porque luego sabes que luego son necesarias sobre todo en las dos últimas vueltas. Ahí está la bajada de Clarmont Access. Es una buena zona también para intentar progresar un poquito dentro del pelotón. Una zona ancha, la verdad es que si esto fuera en Zolder era mucho más complicado todo. Ahí están los dos de cabeza, Van Golen y Sberg que saben ya que van a ser neutralizados cuando comience. Ahí están, de penúltima subida a Clarmont Access. Bueno, la verdad es que Starloat también ha tenido suerte que la bici... Sí, sí. No le ha pasado nada, porque si no ya... Por eso en ciclismo muchas veces decimos no que te acompañe la suerte, sino de no tener mala suerte. Porque no hace falta tener suerte. Si tú estás bien, si has trabajado bien, sabes que vas a estar en carrera. Pero una avería, una caída... Una avería, 20 kilómetros de meta es... Se te cruza y luego no eres capaz de enderezarlo. Bueno, tú también perdiste un podium de vuelta el año pasado por una avería, ¿eh? Es que... Supongo que es una sensación muy impotente, ¿no? Una impotencia y no puedes hacer nada. Eso es lo que sientes, pues rabioso e impotente porque... Si es que pierdes en la carretera porque han sido mejor que tú, pues bueno, pues te duele, pero lo aceptas, es distinto. Pero perderlo, pues, por una caída o por una avería mecánica, la verdad que es duro. Es eso, impotente. Una impotencia terrible. Ahí está Valverde, que yo creo que ahí va un poquito atrás ahora, ¿eh? Sí, va un poquito atrás. Le están pesando los kilómetros. Igual están pesando los kilómetros, ¿eh? Porque es raro, ¿eh? Que él vaya ahí tan atrás. Y hemos visto en el cambio de ritmo de Bettini cómo estaba Starloat, pero no estaba él. No, es que hay mucha distancia y últimamente en el ciclismo no se hacen distancias tan largas y necesitas ese hábito. Ahí está Vancebo bien colocado. Comienza la antepenúltima subida a Claremont Access. Ha llegado ya, como decíamos, Freire al grupo, pero hemos visto una imagen de Valverde demasiado atrás, ¿eh? Está Óscar para la altura, bueno, ahí está Starloat, ahí está Freire. Lo hemos visto demasiado atrás a Valverde, ¿eh? Quizá le estén pasando ahí factura un poco los kilómetros. Sí, quizá lo hemos visto un poco para atrás. No sé, igual le ha pillado atrás porque en un circuito tan ancho, pues, siempre se pasa muy fácil para adelante o para atrás y quizá la ha pillado mal aumento. Pero bueno, quizá también le puede pesar los kilómetros. Haz cuenta que los que hemos corrido de vuelta a España, las distancias eran 160, 180 kilómetros. Y quizá te pueda faltar fondo. Es un corredor joven y siempre, pues, en las carreras largas siempre quizá te faltes esos kilómetros finales. Esperemos que no sea así, que esté bien y lo veamos, pues, en estas próximas vueltas adelante. Ahí está Gonchar, que no hizo una buena contrarreloj, pero nos decía también Óscar que le había visto muy bien, Óscar Freire, en las carreras de Italia. Ah, Pedro, que al final tu reivindicación de que las etapas son muy cortas... Hombre, no todas tienen que ser 200 kilómetros, pero sí tiene que haber etapas de 200 kilómetros. Y este año en la Vuelta a España no se llegó a ninguna. La más larga, 190, la que terminaba en Coteres. Y, hombre, yo creo que 20 kilómetros más algún día de las distancias que ya hacen ya está bien. 180, 200, creo que es una distancia buena. Lo importante es tener buenos hoteles y tiempo para disfrutar con los masajes. Son muchas cosas, ¿no? No solo la comida del ciclista, el buscar distancias más cortas. ¿Qué ibas a decir, Óscar? Te iba a decir que nos hemos vuelto muy señoritos. Sí, sí. Ya se nos ha acostumbrado. Bueno, tres horitas, tres horas y media de carrera, cuatro, todo lo más y... Claro, yo voy al Mundial seis y media y... A ver quién acaba con fuerza. La verdad es que esta es una carrera que, sobre todo, para la gente de la Copa del Mundo, ¿no? Que son distancias muy largas. Sí, sobre todo, hombre, siempre hay sorpresas, pero yo no soy un corredor más veteranos, con más fondo. Gente muy experta, gente que conoce este tipo de carreras, como bien dices, clásicas. Que sabe estar, sabe pasar ese momento malo, quizá en mitad de la carrera. Son muchos kilómetros y te pasa de todo, por el cuerpo y por la cabeza. Momentos malos, momentos buenos, sensaciones mejores, peores. Y tienes que saber estar, tienes que, sobre todo, tener la cabeza preparada para ello. Ahí van, Noé, Moreni, Casagrande, Manolo Beltrán y Marcos Serrano. Un corredor que ha hecho una gran vuelta ciclista a España, que seguro también se debe encontrar muy bien. Ahí hasta Arloa también a ruedas, se ha recuperado bien de la caída el corredor de Ermua. Ahí aparece Diluca, Betini, Freire, Decker. Ahí está ya con todos los hombres que tiene que estar. Freire es un corredor que, quizá la motivación que le falta en otras carreras aquí se le multiplica. Es un corredor que sabe que esta carrera le ha dado mucha gloria y corre con un feeling especial. Siempre le ves, él está tranquilo, relajado, pero sabe que es un día importantísimo siempre para él en cada temporada. Hasta en el hotel, días previos a la carrera, le ves como una tranquilidad, una más, eso es muy normal, muy tranquilo, sin pensar en la carrera apenas. Y yo creo que en carrera se transforma y está bien atento y muy motivado. ¿Y ha tenido algún despiste de los habituales en él que tú sepas o que se pueda contar? No, de momento no, de momento, hombre, siempre los típicos de él, pero bueno, le hemos llevado a entrenar todos los días. Y ha vuelto todo bien. Y hemos hecho lo que es, no lo hemos dejado solo en ningún momento. Y bueno, la verdad que bien. La verdad que, sobre todo, se me ha impactado por la tranquilidad que tiene. Hemos estado unas tardes yendo pues hasta incluso centros comerciales a visitarlos y es más tranquilo que nada. Yo creo que son los holandeses de nuevo. Estaba subiendo ahí Noé con el plato grande. Ahí está de nuevo Kasterkron. Hombre que estuvo muy luchador en la Vuelta Ciclista a España, intentando hacer daño. Ahí Noé va a quedar eliminado ya. Observen que bien se ha reagrupado la selección española. Ahí con Manolo Beltrán, con Marco Serrano, con Igor Astarlóa y con Óscar Freire en las posiciones de cabeza. O sea, recuerden que cuando pasen por meta van a quedar tan solo dos vueltas. Sí, y la selección italiana ya le falta la fuerza necesaria. Y hemos visto como... Pero Paolini, Di Luca, están ahí muy tranquilitos, ¿eh? Es que son ya dos vueltas van a quedar y yo creo que ahora ya son los que se van a mover un poquito, ¿eh? Normalmente esta vuelta y la que viene la es peor. La última ya te digo todo el mundo ya guarda un poquito fuerzas. Pero aquí es donde normalmente se hace ataque. Mira, fíjate, ese también se le ha metido un papel ahí entre los radios. Y afortunadamente no le perjudica para entrar a los pedales porque está en la parte de arriba. Pero es un ruido que no te impide mucho pero resulta muy molesto e incómodo. Sí, lo lleva ahí en la parte izquierda. Ahí pasa ya Manolo Beltrán con Marcos Serrano, Igor Astarloa. Sí, Igor va a ser sensacional. Sí, ¿eh? Está dando muy buena sensación, la verdad. Y sobre todo ya con una caída supongo que te cruza un poco, ¿no? En un momento ya tan cercano al final. Vancebo, hincapié. Ahí está Horner. Que bueno que aparecía ahora Bauters por parte del conjunto belga. También entre clases de cabeza. Ahí está efectivamente el campeón de Bélgica de contrarreloj. Un veterano que sabe también estar en los momentos importantes. Qué curva. Vaya, hombre, nunca... ¿Cuándo iba a llegar? 82 por hora bajando ahora. No, ya la ha pasado, ¿no? ¿Cuál? ¿La que te has caído? Para cruzar los dedos, cada vez que pasen por ahí hay que cruzar los dedos. Porque visto lo visto... Ahí está Bauters. Se ha abierto un poquito de hueco. Ánimos también para Edith Abel, que también sigue ahí muy tapadito el alemán. Ahí vuelve a aparecer la selección española por la parte interior. Pasando bajo la estación de tren y de autobuses aquí en Hamilton. Enseguida, giro a la izquierda y recta de meta. 5 horas y 55 minutos de carrera ya. Ahí está Bauters acercándose al corredor americano. Ahí viene también Mancebo. Muy bien, Mancebo. Frigo. Frigo. Ahí el pelotón. Qué buena carrera está haciendo Paco Mancebo. Dos vueltas para el final. Horner. Bauters. Ahí viene ahora Paco Mancebo. Vamos a ver si se formaría un grupito. Darío Frigo con muchísimo desarrollo intentando llegar. Moreni que está parando un poco el grupo. Y ahí salía también Samana, el polaco. Ahora Moreni que estaba dejando hacer. Intentando que Frigo se colara en ese cuarteto que querían formar en cabeza de carrera. Mancebo que ha llegado ya a los dos de cabeza. Bueno, el pelotón está ahí muy cerquita. Ahí viene el polaco también que quiere llegar. Hay más corredores ahora que se están moviendo. Claro, es que es un momento que se ha hecho muy duro ese paso por meta. Y hay una cierta de impas, ¿no? Al meter Italia a un corredor. España también. Todo el mundo quiere disfrutar también a lo mejor de esa opción que se puede prever, ¿no? Para que a lo mejor una escapada se forme. Vamos a ver a los alemanes, los holandeses que no han entrado ahí. Tiro ya para coger Queen Street. Buscando Beckett Drive. La subida. Ahí están Horner. Bauters. Mancebo y Samana. Pelotón ahí detrás tirando fuerte también, como pueden ver. Mancebo que va ahí a rueda de Bauters. Pero el grupo está muy cerca. Está ya la subida. Y a Italia, ¿eh? Yo creo que ahora Bettini, efectivamente, esta es una vuelta, como decís vosotros, muy importante. Ahí Valverde aparece otra vez por la izquierda. Ahí están Samana, Horner, Bauters, Mancebo. Acercándose a la subida de Beckett Drive con el pelotón pisándoles ya prácticamente los talones. Todos miran hacia atrás, saben que ahora van a ser neutralizados. Sí, pero ahí la actitud de Mancebo muy acertada, ¿eh? Porque si no te metes ahí, es una escapada que hay que trabajar porque Bauters es un hombre que va mucho, ¿eh? Hacen un gran mundial, sin duda, Paco Mancebo. Ahí llegan ya los italianos. Que en meta parecía que paraban un poquito por si entraba Frigo. Frigo no ha llegado. Y rápidamente han colocado ahí algún corredor para tirar del grupo. Es que Frigo ya se le vio justamente la subida anterior cuando atacó el corredor americano. Que se quedó, que se quedó y luego se abrió. O sea, que ya estaba bien madurito, ¿no? Que puede llevar una velocidad, pero como le pidan un poquito más es incapaz de alcanzarla. Vamos a ver, comienza la subida a Beckett Drive. La primera de las dos del circuito. Casi seis horas ya encima de la bici. 240 kilómetros en la pierna. En la pierna. ¿Te duele, Oscar? Ahí están llegando ya los italianos. Vamos a ver si nos ofrecen ya imágenes de la cabeza. Están neutralizando ya los de cabeza. Y aquí siempre es donde Bettini lo está probando. Vamos a ver si aparece Paolini, como decía Oscar Sevilla antes. Hombre que le conoce bien y que le lanza muy bien. Bueno, tienen prácticamente seis horas ya de carrera. Pues yo creo que después de haberlo probado dos veces Bettini en la subida, yo probaría al coronar. El giro ese donde lamentablemente se ha caído hasta Arloa, a lo mejor. Al salir de esa curva, probar a pillar un poquito a contrapié. Porque él va a estar siempre muy vigilado, ¿no? Y por eso la capacidad de sorpresa va a ser difícil. Y aunque ahí es una lucha de poder a poder, ya he visto que hay gente que le responde al mismo nivel. Ahí van los belgas. Estaba cargando ahí desarrollo. Ahí van los belgas ahora, cambiando el ritmo. Vamos a ver ahí. Creo que es Bruylands. Llega ahí rápidamente. Diluca. Diluca. David Millar también entra ahí. Paco Mancebo apretando los dientes. Está sufriendo. Llega también George Inkapi con Boa Hamburger. Atención que hay movimientos importantes. Y Mancebo le llevan muy forzado porque ya lo tuvo que hacer. Y el pobre hombre está ahí, pero ahí necesita un poquito de apoyo, ¿no? Lógicamente es un momento difícil porque a ver cómo se puede mejorar en esas posiciones cuando se va subiendo tan rápido. Está llegando el grupo, ¿eh? Con los alemanes que lógicamente tienen que darle presencia ya a Zabel también. Hay un pequeño descansillo en la subida. Observen ya como por la cola. La gente va sufriendo mucho. Bueno, de hecho acaba de pasar hace un rato ya un grupo de 20 corredores. O sea, aquí ya aceleración y atrás se quedan 5, 6 o 10 corredores inmediatamente. Ahí parece que de nuevo hay un pequeño momento de impas con Bruilance en cabeza. Y los italianos con Diluca que parece ahora vuelven a tensarlo. Efectivamente estira el cuello ahí Paco Mancebo para salir a la rueda de Diluca. Y un poquito más atrás otros corredores de la selección española. Ahí va pasando Manolo Beltrán. Sí, se abre. Ve que va demasiado fuerte y no quiere cortar esa línea de corredores que se forman precisamente para no perjudicar. Ahí viene a estar Loa, Freire, Valverde y Luis Pérez yo creo. Muy bien aún ahí todos. Ahí está Marcos Serrano también en el grupo aún de cabeza. Acabando ahí a la subida de Beckett Drive. Un pequeño corte ahí. Pero han entrado corredores de nuevo de la selección española. Está bien representada ahí la selección. Por eso ahí la actitud esa de veteranía, ¿no? De Manolo Beltrán de no cortarse, sino simplemente abrirse a la derecha para que la gente no pierda estela de los corredores. Ha facilitado sobre todo eso, evitar el corte. Pero en cambio ha habido otro que sí que se ha cortado y hemos visto cómo se iba. Vamos a ver ahí a Suiza. Es muy complicado ir en solitario. Sí, en solitario no vas a ningún sitio, ¿eh? Pero bueno. Yo, Pedro, lo que me parece es que va a llegar un grupo muy grande, ¿eh? No, yo creo que van a llegar a lo mejor al sprint 30, 40 corredores. Bueno, no, sí. 40. O eso, o... Para un mundial es un grupo grande, ¿no? O alguno así de rebote, de rebote, que le dejan que yo no tiro, que yo vigilo, que tú tiras, que yo no puedo, que tú... Que yo no tiro porque aunque puedo no me interesa. Ahí va Mancebo de nuevo que está ya quemando yo creo que las últimas fuerzas. Y está haciendo un mundial impresionante. Impresionante, Bettini que va charlando ahí ya, Incapi. Momentos ya de gran tensión en la carrera. David Miller que aparece ya y no se marcha nunca de las posiciones de cabeza. Atención a este hombre, Boa Hamburger, que también ha hecho buenos resultados en las carreras italianas en este mes de octubre, antes del campeonato del mundo. Qué vuelta más bonita ha hecho Paco Mancebo ahí, templando un poquito, aguantando esas aceleraciones de Bruyelles primero. Y luego Danilo Di Luca y ahora ahí trabajando. Hay un nuevo ataque. Lógicamente... Talia, ¿no? Yo creo que era. Yo diría que era un francés, pero... Bueno, puede ser, puede ser, sí. Ah, pero se estira rápidamente el grupo. Enseguida ahora se van a meter en la bajada de Claremont Access. Cuando pasen por meta va a ser la veigésimo primera vuelta. Está una vuelta y media aproximadamente para el final del campeonato del mundo. No, no, belga, belga. Belga. Es que tiene la misma intención, es difícil, ya no solo por sí, por el circuito en sí, sino sobre todo, es difícil pillar a tanta gente. Fíjate, ahí ya los alemanes, efectivamente, ven que queda vuelta y poco más. Davel es su carta y ahí están intentando controlar la carrera ahora, los hombres de la selección alemana. Bajando por Claremont Access sigue el pelotón agrupado. Ha hecho una vuelta impresionante, Mancebo, que ha aguantado ahí el ataque de Diluca y después en un pequeño corte se ha metido en Fellen Avenue, esa larga recta por la que está el segundo, la segunda zona técnica. Ahí vuelve Noé, que la verdad es que está haciendo un buen trabajo también. Bien, Lombardi que aparece y ya hemos visto también como los alemanes iban ahí parando un poquito, sabiendo que Zabel es su carta y que es un hombre sin duda tan favorito como Freire para ganar este campeonato del mundo, sobre todo si se llega en un grupo de más de 30, 40, ¿no? Que podría ser lo que consideraríamos un grupo grande ya en este campeonato del mundo. Joao Hamburger también, el corredor danés que lo hemos visto con ganas y bien colocado. David Millar también estaba ahí muy presente en carrera. Bueno, la verdad es que por suerte al final la selección española ha salvado bien, ¿eh? Lo de la caída de Estarloa te puede hundir una carrera. Sí, sí, sí. Y al final vuelven a estar ahí todos. Está Manolo Beltrán, está Mancebo, está Marcos Serrano, está Estarloa, está Freire y está Valverde. Es decir, que es una representación muy numerosa la que queda en este grupo ya de favoritos. Aquí todos a coger un poquito de aire en esta bajada para de nuevo, es como una especie de montaña rusa. Subo, bajo, subo, bajo y ahora para afrontar la subida de Clare Monaster. Ahí van a girar a la izquierda, entran en la Main Street. Si siguieran recto estarían en meta en un momento, pero les llevan ahí por esa especie de circunvalación en Clare Monaxes. Que es la segunda subida de un Mundial que la verdad es que al principio parecía más duro de lo que finalmente está siendo. Vean que están prácticamente ya a 17 kilómetros del final del Mundial y sigue habiendo un pelotón muy grande. Pero ahí los italianos de nuevo están marcando el ritmo con Noé. Hemos visto antes al italiano como hacía la subida ahí con el plato grande, endureciendo. Ahí se ha marchado Ojo, ahora en la parte final de la bajada, pero es una situación en absoluto preocupante la de un hombre en solitario ante esta subida de dos kilómetros ahora. Ahí aguanta Luis Pérez también en la cola del grupo, no lo habíamos citado antes. Ahí están Basso, Shirea. Los hombres que han trabajado muy bien también para la selección italiana. Basso que ya saben que va a correr el próximo año en el CSC. Va a ser de alguna manera digamos el sustituto de Tyler Hamilton en el equipo de Bjarne Riggs. Ahí está Frano, sabe que el pelotón está cerquita, intentando ser mínimamente protagonista en la carrera. Y ojo que llega Nardelo, que siempre que ha llegado ha hecho mucho daño. Diluca, ahí está Bettini. Fred Rodríguez, atención, Michael Boger, Manolo Beltrán, Astarloa, Gerben Lowick. Ahí está Hiekman. Vamos a estar buscando por ahí a Zabel. Pasa ahora Valverde, que bueno, parece que se ha recuperado un poquito. Luis Pérez que también ha progresado. Este es Boamburguer, fue segundo en el Giro de Prato hace ahora 10 días. Me parece ahí que va con ganas ahora el corredor danés. Ahí está, efectivamente probándolo ahora. Es que ahí sigue habiendo 60, ¿no? 60 o 70 corredores, ¿eh? 80. 10 segundos para la frano. A ver de lo que está estirando el grupo, pero aún sin hacer demasiado daño. Recuerden que sobre todo cuando pasan por uno de los arcos blancos que hay. Ahí hay una zona que es muy buena para atacar. Te quedan 500 metros hasta la curva, giras. Y luego hay a bajada hacia meta. Creo que es Elmiguer ahora. Martín Elmiguer, efectivamente. El suizo que ha salido ahora por la parte izquierda, cogiendo un poco de ventaja. Los italianos siguen mandando ahí en el grupo. Sí, pero yo creo que ahora van a dar una buena aceleración. Porque normalmente ya la última vuelta siempre la vas a hacer. Pero necesitas un poquito buscar... Poner dificultades o buscar una situación táctica diferente, ¿no? A la que se puede prever de esa llegada masiva, ¿no? Porque Betín es un hombre rápido, pero hay gente más rápida que él. Y tiene que tratar de que no sea así. Si es, que lo sea. Pero no por dejar de intentarlo. Yo creo que lo va a hacer Nardelo como está imprimiendo ese ritmo ahora mismo, ¿eh? Y luego Diluca y después posiblemente trate de rematar. Ahí va a estar Loba también abriéndose un poquito. El corredor de Hermoa se ha recuperado bien de la caída. Valverde, efectivamente, que ha pasado... Como nos comentaba Óscar Sevilla, ¿no? Que parecía como que podía haber pasado un mal momento. Pero ahí está metido en carrera. A poco más de una vuelta para el final del campeonato del mundo. Ahí está con el casco verde. Le pueden ver en la parte izquierda. Al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Es Diluca ahora quien hace la aceleración, ¿eh? Manolo Beltrán a su rueda. Michael Boger, que ha dado sensación muy buena también en el ataque anterior de Betín. Y ahora estaba el verde ahí, como pueden ver, muy bien colocado junto a Starloa. No, parece que Manolo Beltrán ha recuperado. Ahí estaba el verde, ¿eh? Ha bajado un poquito ahí Marcos Serrano. Ahí pasaba ahora Óscar Freire. Luis Pérez, que también aguanta. Ahí acabando ya prácticamente, como pueden ver, esta penúltima subida a Clarmor Access. Mucha gente, ¿eh? Ahora ya viene la bajada y va a pasar por meta un grupo de 80 corredores. Llegas ahí, que te quedas, que no te quedas, que te quedas, que no te quedas. Pero claro, terminas ya la subidita a poquitos metros y dices, ya, ya estoy arriba. Aguantas porque sabes, luego vas a tener una pequeña zona de recuperación. Y bueno, dices, sigo metido en carrera, ¿no? O Diluca, nos está aguantando ahí Diluca. Poniendo un ritmo duro. Muy bien Manolo Beltrán, efectivamente. Está aguantando ahí bien el gienense de la selección española. Ahí giran ya. Oh, y el Miguel con el pelotón ya pegado. Pero ya llega la bajada para meta. Dos kilómetros aproximadamente para cruzar la línea de meta. Cuando pasen quedarán 12 kilómetros tan solo ya para el final del campeonato del mundo. Con el equipo español muy entero y que se ha pedido superar bien. Dos momentos complicados. La caída de Astarloa y la avería de Freire justo cuando pasaban por meta a tres vueltas del final. No hemos visto ahí cómo se ha entregado generoso Igor González de Galdeano. Ha quedado eliminado ya. Pero ahí estamos viendo a Manolo Beltrán, Astarloa, Freire y Alejandro Valverde que pasan en el grupo de cabeza. Ahí está Valverde. Ahí están entrando ya en James Street. Pasarán de nuevo junto a la estación de tren y autobuses y girarán a la izquierda ya para afrontar los últimos 300 metros. No lo recuerden porque cada vez más tengo la sensación que va a haber un sprint que está soplando viento de cara aquí en la recta de meta. Y eso hay que calcularlo también para decidir cuál es el momento para lanzar la llegada. Lo que pasa es que eso sí, la última curva va a ser de no querer ser ciclista. De meter ahí los codos, de valer todo porque ya hemos visto que ahí la tercera a la sexta plaza es donde está la victoria. Como seas el segundo tienes que ir muy entero y como entres ya el séptimo o el octavo a lo mejor no te da tiempo a remontar. Y eso lo saben perfectamente los hombres que van a disputar el sprint y se van a meter ahí a saco para mantener esa buena posición. Manolo Beltrán que está haciendo ese trabajo ahora de acercar a los dos jugados. Tomando responsabilidades la selección española, última vuelta ya del campeonato del mundo con el Bigger y Frank Ojo en cabeza. La vuelta más rápida, 43-256, como ven ustedes ahí en sus pantallas. Ahí pasa Manolo Beltrán. Con Andreas Klier ahí a su rueda, los holandeses que van progresando. Última vuelta del campeonato del mundo. Ahí está la zona de boxes. Tensión lógicamente de todos los auxiliares, de los componentes de las delegaciones. Hay un pequeño impas ahí pero Bettini tiene que probarlo ahora en pick and drive. No tiene otra opción porque yo creo que llegando en grupo en Oscar tiene gente mucho más rápida que él. Mucha gente va, si fuera un grupo más pequeño, bueno, pues quizá tendría más opciones, pero un grupo tan grande. Yo creo que ahora tendrán que probarlo, tendrán que jugársela tanto en este repecho como en el otro y bueno, a ver qué sucede. Yo creo que estamos viendo bien colocado a todos los españoles, a Oscar bien rodeado de Triki, de Valverde, a Astarloa. Y bueno, yo creo que... Astarloa, muy fácil, ¿eh? Sí, te he comentado antes que se le veía muy bien entrenando, muy fuerte. Hoy ya dimos una vuelta en el circuito y forzamos y se le veía impresionante, con una fuerza y sobre todo mentalizado. Es un corredor que le gusta mucho ese tipo de carreras y bueno, ahí está demostrando. Y creo que están haciendo muy buena carrera. Un hombre que ya saben que va a correr la próxima temporada en el conjunto Cofidis. Aguantan ahí esos dos hombres aún con un poquito de ventaja, pero saben que ya no es para ellos la opción de victoria en este campeonato del mundo. Viene el pelotón ahí por detrás. Ahora sí que ya pasa descolgado Noé por la línea de meta junto a un canadiense. Diez kilómetros aproximadamente para el final del campeonato. Ahí observen Zabel y Arrueda de Astarloa, bien colocado. Sabe que tiene la gran oportunidad. Recuerden que Alemania no gana un Mundial desde el 66 con Rudi Altic en Nürburgring. Hay otros corredores rápidos. Fred Rodríguez, Lombardi, incluso Alan Davis, el joven australiano del conjunto Onzeroski. No sé si llegando al sprint Lombardi sería la baza de los italianos. Hombre, Lombardi es muy rápido. No sé en qué momento estará. También Bettini tampoco es, yo creo que también es rápido en el sprint, pero bueno. Y pienso que trabajaría más para Lombardi. Lombardi a mí, en la vuelta de España me decía que tenía mucha ilusión, que estaba preparando el Mundial. Por si acaso eso, por si acaso se haga un grupo para el sprint, pero bueno. No sé, yo creo que Italia intentará antes lo que estamos hablando. Y ahí va a estar Loa, que va buscando ahí la rueda de los italianos, siempre muy atento. Va a comenzar ya de nuevo la última subida, Beckett Drive. Es un sprint complicado para preparar, no como el año pasado, porque con esa bajada te rompe cualquier trabajo del equipo. O sea, es un poquito de jugártela individualmente. En la curva, salir tercero, cuarto. Y luego dar buenos pisotones hasta cruzar la meta. Vamos a ver ahí que los italianos de nuevo vuelven a marcar el ritmo. Está ahí Michael Rogers, vamos a ver ahí a Bettini. Bien colocado a Starloa, aguanta Paco Bancebo, como pueden ver también en la cola del grupo. Qué mundial tan excepcional ha hecho el corredor del conjunto Ibanesto.com. Estos dos que van mirando de atrás, yo creo que casi deseando ya que llegue el ataque por detrás. Van a pasar por encima y nos vamos a enterar. Preciosos colores del otoño aquí ya en Canadá. En esa zona residencial de Beckett Drive. Bueno, vamos a ver. Ya, ya hay movimiento. Es que la carrera no está ahí. Vamos a ver si nos enseñan atrás porque hay movimiento, efectivamente. Se está estirando ya el grupo. Van a neutralizar. Vamos a ver. Lutenberg, no. Sí, Lutenberg. Belgas también ahí. Aparece a Starloa. Aquí bien colocado Bettini ahí a rueda. Qué bien a Starloa. ¿Cómo está aguantando? Es Van Petegem, efectivamente, el que está cambiando el ritmo. Ahí también aguanta Poa Hamburger. Bettini a Starloa. Corredores que se ven las caras muchas veces en la Copa del Mundo. Llega también, yo creo que es Kamesin el suizo. Vaya cambio de ritmo de Van Petegem que está cortando el grupo. Atención que está haciendo daño. Van Petegem y se ha metido ahí a Starloa. Se abre el corredor de Hermoa. Vamos a ver si alguien da continuidad a esto. Sí, Bettini. Bettini parecía que quería darle continuidad. A Starloa que está dejando hacer a los otros. Aquí se vigilan todos. Pero hay hueco, hay hueco. Cuidado. Bettini. Hay Alemania. Yo creo que es Kamesin Bogger también ha entrado. Vamos a ver a Alemania que tiene que reaccionar ahora por detrás. Qué ataque bueno el de Van Petegem. Qué temporada está haciendo este hombre. Recuerden que en el mes de abril ganó Flandes y Rubé. Y ahí están Van Petegem. Bettini. Bogger. A Starloa. Hamburger. Yo creo que es Kamesin. Sí, sí, es Kamesin. Sí, sí, una bicicleta del Fonac además. Seis corredores en cabeza. Y A Starloa que es muy rápido. Ahí Van Petegem que va pidiendo ya un poquito de colaboración. Yo creo que hay mucha gente que le interesa este corte. Ahí viene Valverde. Vamos a ver que viene Valverde con fuerza por detrás. Reaccionando también la selección española. Vaya mundial. Ahí Valverde se abre. Sabe que, bueno, posiblemente ya le han dicho. Había tratado de meterse en ese corte. Y al ver que estaba llevando al pelotón. Dice, bueno, aquí son otros tal vez los que tienen que trabajar. Como estamos hablando de la selección alemana. Vamos a ver ahí en la recta de Fennell Avenue. Ha abierto huecos ese sexteto ahora en cabeza. Hay mucho impas ahí. Incapi también estaba con ganas, pero no tenía compañeros. Y vamos a ver porque parece que ahí más o menos están entrando. Buenas opciones para Starloa. Es un corredor rápido. Y es un hombre que el año pasado ya hizo un mundial espectacular. Ahí rápidos. Kamesin es rápido. Betín es rápido. Y a Starloa posiblemente. Van Petegem también. Y perdón, sí, Van Petegem es lo que estás comentando. Siempre lo ha sido y además se defiende. Sí, sí, es que aquí se van a defender todos en la llegada. Böger también se va a defender. Y a Böger también es un corredor que en grupos es rápido. Es decir, que aquí queda mucha lucha por las medallas. Pero bueno, yo creo que es lo importante. Hay un corredor de cada país y está representada la selección española con Igor a Starloa. Seis hombres luchando ahora por el oro. Están entrando todos, como pueden ver. Problemas para la selección alemana. Vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen del pelotón. Está mirando hacia atrás constantemente a Starloa. Sí, porque quiere que todo el mundo pase ahí al relevo. 15 segundos, 15 segundos. Indican ahora de diferencia. Ahí Van Petegem ahora no entra y eso puede, al final, que está escapada, no se entiendan. Y al final puedan ser neutralizados. Están mirando todos más para atrás que por delante. Qué mundial está haciendo a Starloa. No ha fallado ni un solo momento. Y en general todo el equipo, ¿eh? En general todo el equipo. Ahí va Kamien Singh, que sabe que evidentemente esta sí que es su opción. Entregándose generoso el suizo que no ha tenido una buena temporada. Sí, pero Van Petegem no quiere. No se fía ahí un pelo de sus compañeros. Quiere que me lleven. Y cuando un hombre como Van Petegem quiere que le lleven, eso dinamita mucho el acuerdo. Y al final, esos relevos que son necesarios ahora para abrir huecos. Ahí Radio Vuelta precisamente indica ahora que están tirando los alemanes. Vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen ya del grupo también. Porque hemos visto a Valverde con buenas piernas. Y si está cerquita podría intentar aún conectar. Quizá en la última subida, ¿no, Oscar? Sí, ahora en la última subida puede pasar de todo. Es un corredor, Alejandro arranca muy fuerte y puede entrar. Junto igual con Oscar o corredores rápidos. Ahora falta ver. Yo creo que estos van a coger la bajada. Sí, ahí hay un poco de parón. No se entienden. Son muchos y todos se vigilan y yo creo que se van a juntar otra vez todos. Ahí va Boer que estuvo acariciando la groya en Valkenburg en el 98. Una avería le impidió ser campeón del mundo en un mundial en su casa, en Holanda. Ahí está intentando reactivar un poquito ese corte. El corredor del conjunto Rabobank. Selección holandesa. Ahí van los americanos también que han colocado ahí un corredor para ayudar a Incapi. Italia que también observen cómo se echaba la mano al pecho para hablar con el director técnico. Pero bueno, Italia ahí con Betini es un caballo. Tiene que ser su carta, efectivamente. Que da seguridad, ¿no? Luego te pueden ganar o no, pero sobre todo es tener a él. Este es un momento importante para la fuga. Vamos a ver aquí la bajada de Claremont Access. No se ve aparecer aún el grupo por detrás. Ahí a todos se quejan mucho, es lo que tú dices. Todos levantan el brazo. Bueno, 25 segundos indica Radio Vuelta. Atención que el corte es más grande de lo que parecía. 25 segundos. Ahí está abriendo el helicóptero. Ahí parece que hay uno, ¿no? No, no, eso es una moto, ¿eh? Ahí viene ya el pelotón. Yo creo que no hay 25 segundos ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha parecido también. Vamos a ver si podemos tomar alguna referencia y al final de la bajada... Ahí pasan. No, no, están ahí. No, sí, sí, están más cerca, ¿eh? Hombre, tienen hueco. Yo creo que para empezar el repecho todavía con la fuga conformada, será así, ¿eh? Acceden. Recuerden, Kamesin, Astarlóa, van Pettegem, Boa Hamburger, Michael Boger y Bettini. Está reduciendo el grupo, sin duda, la ventaja de estos seis. Ahí están charlando van Pettegem y Boger. Flamencos ambos De lengua flamenca Belga y holandés Y ahí hasta Arloa que también pedía un poquito más de colaboración en ese grupo Está el grupo ahí, vamos a ver aquí en la curva Si podemos tomar una referencia Ahí giran ya los de cabeza Entrando en Upper James Street ¿Cómo llevas el corazón Oscar? Me pone nervioso aquí Girando ya en Main Street 12 segundos, la ventaja para los de cabeza Un poco más de 5 kilómetros como pueden ver Ahí los alemanes que están intentando reactivar efectivamente el grupo Y Freire muy bien colocado ahí en la parte izquierda como pueden ver Tiene ahí un puntito evidentemente extra de tranquilidad Con la presencia de Astagloa en el grupo de cabeza Ahora va pasando Bettini Están ya prácticamente comenzando la última subida Clarmor Access Recuerden Bettini, Hamburger, Van Pettgen, Boker Kamezin y Astagloa Un grupo con muchísimo nivel Astagloa que sale rápidamente ahí al cambio de ritmo de Oscar Kamezin Van Pettgen, perdón, como decía Pedro Que está dejando hacer bastante Ha sido el hombre que ha formado el corte Pero ahora ahí no está asumiendo mucha responsabilidad Y el grupo está llegando Pero yo creo que es que Van Pettgen está tratando de poner ahí un poquito nervios Para hacer otro cambio de ritmo como lo ha hecho en la anterior ascensión Estará esperando un poquito a que se acerquen un poquito más el pelotón Para hacer ese salto Hemos visto a los alemanes, a una alemana que se apartaba La verdad es que hay que tener una sangre fría en este deporte Cuando llega ahí la parte final Después de 260 kilómetros El grupo está encima Se está estirando de nuevo Pero cuando estén llegando yo creo que va a haber ahí un ataque entre ellos Entre los que es cabeza de carrera Astarlóa pendiente de todo ahí desde atrás Mirando cómo vienen las cosas Qué gran mundial de nuevo de la selección española La verdad es que llevamos ya 3-4 años trabajando en equipo De manera increíble lo puede Astarlóa Vamos a ver Cambio de ritmo por parte de Astarlóa Lo está probando el corredor del conjunto de la selección española Bettini que reacciona Ha salido con mucha fuerza Astarlóa Ahí vamos a ver si Bettini puede llevar también al resto de corredores Hasta el corredor de Ermua Está aguantando el hueco ahí Sí, ahí es importante aguantar No es un poquito el que Bettini lleva a gente a rueda Y ahí dependerá un poquito las fuerzas del italiano Que a lo mejor le está dejando una distancia prudencial O simplemente como vaya al límite Como es lógico en estas alturas de carrera El llevar a gente a tu rueda te supone un freno Está haciendo hueco Cuidado que está haciendo hueco Astarlóa Vamos a ver Jugando por el oro El corredor de la selección española Ahí viene Bettini El grupo está muy cerca Recuerden que Freire también iba bien colocado Después de la avería Después de la caída de Astarlóa ¿Cómo se está presentando el final de este Mundial, Óscar? Bueno, la verdad que estamos Yo con el corazón por lo menos a mí por hora Y bueno, la verdad que emocionante Ya hemos comentado que está muy bien Igor Y mira, lo está demostrando Sí, sí, qué fuerza, ¿eh? Sí, está abriendo hueco Atrás se lo están pensando más Quizá Bettini ha empezado a tirar Pero si no puede colaborar Quizá se pare y espere colaboración Y mientras tanto yo creo que va agujiendo tiempo este Un corredor discreto Astarlóa Pero cómo está progresando en los últimos años Ahí vuelve Bettini No le queda otro remedio Al corredor italiano Pero recuerden que tiene un buen hueco aún Astarlóa Vamos a ver si puede coronar Porque lógicamente habría Allí habrá un impasse en cualquier momento de nuevo Pero eso es bueno, sí Porque incluso el pelotón todavía no ha llegado Porque si a lo mejor el pelotón llega Posiblemente a lo mejor Bettini para Y pueden venir corredores de atrás Pero eso de que estén ahí todos a unos metros Está valiendo muy, muy mucho Ahí es, se están vigilando Se están vigilando Vamos a ver a Boguer ahí Que se abría un poquito Está abriendo hueco Astarlóa Vamos a ver si puede dirigirse Hacia la victoria en el campeonato del mundo Es que es tan pequeño el hueco Es la tal fatiga Hay tal fatiga en las piernas Queda poco, queda poco ya para coronar Recuerden que luego la bajada es muy rápido Son tres kilómetros Desde que corona hasta la línea de meta Ahí lo tienen Tres kilómetros, doscientos treinta metros Ahí se está acabando el repecho Bettini que está cambiando el ritmo De nuevo en el grupo El italiano ahí con Vampeta Y Alejandro Valverde que ha conseguido Muy bien Valverde que llega efectivamente Ahí está Valverde Una segunda posición impresionante Para la selección española En ese grupo de favoritos Sí, porque puede ser el freno definitivo Si al final llega a mantener esa distancia Ahí va Igor va muerto Va dando todo lo que tiene Hay que sufrir ahí Es la oportunidad de su vida Y Valverde que ha llegado muy bien ahí en el grupo Vamos a ver si ahí hay un poquito de parón Vamos a ver a Valverde Tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo Si lo que pasa es que ahí cómo te llevan ya Mira, mira cómo está ahí Valverde Qué final de Mundial Está ahí cerquita Starloa Vamos a ver si puede Ahí se está acabando el repecho Ahí se está acabando ya el repecho Ahora le queda prácticamente tan solo Girar hacia la izquierda Yo creo que es un... Ahí está Betini llevando de nuevo al grupo Vamos a ver si gira ya Starloa A ver si hay un pequeño impas Ahí está girando Tiene muy poco hueco Tiene muy poco hueco Ahí está la bajada ya El grupo que llega también por detrás Vamos a Starloa Vamos ahí hay que sufrir hasta el último momento Quedan poco más de dos kilómetros para la gloria Un campeonato del mundo Sería el cuarto para la selección española Recuerden que Valverde también viene por detrás Y Freire en el grupo Es decir que es un final prácticamente soñado Caída, caída de... Sí, indican una caída De Axel Merckx Ahí se está dejando llevar el grupo ahora Lógicamente Valverde ahí tranquilo Tiene una muy buena colocación también Alejandro Valverde Mejor imposible para ganar este campeonato del mundo Para la selección española Sí, llega, dice Oscar que llega Yo es que después he visto a... Lo de Gianni Longo ayer Me sorprendió muchísimo y me da pie a pensar De que parece que tiene hueco Y tiene, ¿eh? Tiene hueco para llegar Yo creo que sí, pero... Vamos, Igor Se puede ganar este campeonato del mundo Pero ahí es que atrás alguien se está sacrificando mucho, ¿eh? Oscar, ahí está uno entregado Y aunque tampoco puedas dar mucha velocidad Te comen 2-3 segundos y se te echan encima en la curva Vamos a ver si pasa ya bajo la estación Tiene que quedar muy poquito Ahí está ya efectivamente Enseguida se ha leído un pequeño repecho y tiene la curva Efectivamente, yo creo que tiene hueco Vamos a ver A unos se les ve a los otros Tiene hueco, tiene hueco Ya sí que llega, ya sí que llega Va a ganar el campeonato del mundo Igor Astarloa Echa un pistón hacia atrás Tiene ya la curva 300 metros Campeón del mundo Campeón del mundo Igor Astarloa Cuarto título para la selección española Vaya carrerón de Igor Astarloa Vaya carrerón de la selección española Vamos, hay que ha habido la caída Ha habido la caída Ha habido la caída en el grupo Ojo que Valverde puede luchar también por una medalla Ha pasado la caída Valverde Campeón del mundo Igor Astarloa Campeón del mundo Igor Astarloa Vamos a ver a Valverde Que está sprintando también Vamos a ver a Alejandro Valverde Que se abre a la izquierda Se abre a la izquierda Valverde Medalla de plata Medalla de plata Qué exhibición Oro y plata Para la selección española Bueno, felicidades Oscar Por lo que te toca Bueno, gracias Y bueno, no puedo aportar mucho Pero bueno, yo creo que He hecho toda la fuerza desde aquí A veces me estoy temblando Como si hubiera ganado yo Y bueno, yo creo que Lo que comentábamos antes Que por lo menos hemos terminado bien Ahí están Vamos a felicitarles Has aportado Porque tú has tenido mala suerte Antes hay otros mala suerte Pero por lo menos Te has llevado parte de esa mala suerte Que la federación nos estaba persiguiendo Y parece que ya se ha quitado Creo que sí Ya vale Con la mía valía Y esperemos que Ha valido de todo Y mira, yo creo que Ahora celebrarlo Y la enhorabuena para todos Gracias Gracias Oscar Por tu compañía aquí Durante el campeonato del mundo Oro y plata en el mundial Bueno, Pedro ¿Quién hubiera soñado esto Hace unos años, eh? Increíble La carrera de la selección española Superando averías Y a este es un chico Que yo creo que se lo merece mucho Es un corredor muy discreto Sí, se fue a Italia Que se fue a Italia En Amateurs A sufrir Ahí lanza el casco Del campeón del mundo Eso Tiene premio Alain Bondi El manager de Cofidis Que estaba aquí al lado Se ha ido rápidamente Qué gran día para este corredor Un hombre que se fue al extranjero Fue creciendo poco a poco Siempre ha tenido ofertas Saeco, Cofidis Grandes equipos Sí, pero la tuvo Se tuvo que ir a Italia Sí, sí, sí Pero me refiero que luego Ha ido progresando siempre De manera increíble A Igor Astarloa Oro y plata Para la selección española Ahí vemos Cómo Valverde Ha ganado claramente A Van Petegen Y Van Petegen Que ha conseguido Sí, lo voy a decir Lo creo Van Petegen Medalla de bronce Que claramente Ha ganado el sprint Alejandro Valverde Qué calidad tiene este hombre Acaba de ser tercero En la Vuelta a España Dos etapas Segundo en el Mundial Y ahí está Igor Astarloa Está emocionadísimo Igor Vamos a ver si le llevan Ya hacia el pódium Al corredor de la selección española Campeón del mundo Bueno, la verdad es que Lo que comentábamos un poquito Con el tema de Sevilla de salida Y que bueno La selección está haciendo Una carrera sensacional Pero bueno Siempre sabes que se te puede torcer Como vivimos Que con dos averías De Oscar Freire Sobre todo la última Tres vueltas del final Complicada La caída de Igor Astarloa O sea Demostrando que él Yo no acabo de ver Quién es el que se ha caído ahí Pero Uff Porque tú decías Se luchaba ahí Por No es Kamesin Kamesin el que se ha caído Se luchaba ahí por la posición Observen que ha llegado el grupo Vamos Le ha ido de un pelo Y que al final Una victoria Que se había puesto Complicada Pero eso es lo que comentábamos La suerte que tiene El ciclismo español Por tener a Oscar Freire Porque es un hombre Que iba a estar súper vigilado Pero teníamos Dos alternativas claras Como era Astarloa Y Alejandro Valverde Y ahí es el mejor ejemplo Freire noveno Freire noveno Ha ganado Paolini El sprint del grupo Freire ha sido segundo En el sprint del grupo Impresionante Oro y plata Ahí está Joseba El masajista de Oscar Freire Que está llevando A Igor Son momentos Lógicamente De mucha Tensión El esfuerzo realizado Igor dice A mí llevarme Se abre de brazos A Jimmy llevarme Este es cuando llegaba Al pelotón Y se vean Como han podido librar Ahí de momento Pero vamos a ver Si ha habido alguno Y estos Porque son profesionales Pero ayer ya vimos Si si no Pero ha habido otra caída Mira ha habido otra caída Es que en esta curva Se entraba fortísimo Se entraba fortísimo Vaya día de gloria Para el deporte español Recuerden que hoy también Se ha proclamado campeón Del mundo de 125 Dani Pedrosa Ahí están llevando Efectivamente Hacia el podio Al Corredor Actualmente Del conjunto Saeco Ya saben que el año que viene Va a correr En el conjunto Cofidis Ahí está Astarloa Valverde Segundo Medalla de plata Van Petegem En el belga Tercero Medalla de bronce En el campeonato del mundo Bettini cuarto Boger quinto Hamburger sexto Y Michael Barry El canadiense del conjunto US Postal En séptima posición Ahí tienen a Freire Que ha entrado noveno Por detrás de Paolini En el sprint del grupo Cuarto título mundial Para la selección española Recuerden que España Hasta ahora había ganado Tres veces el oro Tres veces la plata Y siete bronce Es decir que de trece Se pasa quince medallas En este mundial Y que es la tercera medalla De la delegación española En este campeonato del mundo Después de la conseguida Por Joane Soma Riva En La prueba Contrarreloj Élite femenina Yo la verdad Ahora ya me quedo un poco tranquilo Porque yo tenía la sensación Con lo que pasó ayer con Joane Lo que nos persigue Un poco gafe Y después ya cuando se cayó Hasta Roa Dije yo Bueno aquí Más vale no Tentar a la suerte Pero bueno Al final Ha habido justicia Y yo creo que hasta Roa Ha estado muy hábil Ya lo ha demostrado Lo demostró sobre todo En la flecha balona Y aquí una carrera De mucha mayor entidad Ha conseguido Una victoria brillante Arriesgando Porque no se ha conformado A ir a rueda Y jugar al sprint Que es una baza Que él tiene siempre Y muy buena Esa punta de velocidad Él ha atacado Como hizo en su día En Verona Oscar Freire Ha sorprendido a todos Y luego sobre todo Ha demostrado tener buenas piernas Porque el hueco Hemos vivido yo creo Todos juntos Unos kilómetros Sobre todo por lo del hongo Sobre todo por lo del hongo De ayer Que nos ha hecho sufrir mucho Porque parecía que tenía el mundial Y no Y la cogieron al final Y Valverde Que ha ganado Sobrado el sprint Ahí en el grupito Recuerden que Valverde Ha llegado por detrás Es decir Que tenía mucha fuerza En las piernas Y observen también Que alegría para él Oro y plata Para la selección española Esto lo hacían los italianos Hasta ahora ¿Cómo está cambiando El ciclismo La mentalidad Más corredores Ya ganadores Gente que Sabe que puede luchar Realmente por victorias En carreras de un día Ya no solo el vueltómano ¿No? De tu época De la de Arroyo De la de Miguel Ahora hay corredores Que pueden defenderse En todas las carreras Sevilla Beloki Igor Gente que puede ganarte Una vuelta grande Y después corredores Como Freire Como Astarloa Como Valverde Que pueden ganar también En otro En otro tipo de carreras O David Echevarría David Echevarría Flecha Corredores que han ganado En el Tour En fin Que al final se confirma Un poco lo que siempre apuntamos ¿No? El nivel medio del ciclismo español Hoy en día es altísimo Y eso sin duda Es importante Está ya en la zona de Podium Igor Astarloa Vamos a ver si Entra ya en la zona De las entrevistas Para poder escuchar La opinión Del corredor De Ermoa Se ha quedado ahí En voces Y no quería Se estaba muy contento Ahí está Hamilton Esta ciudad Que pasará Pues a la historia También del ciclismo español Con la victoria De Igor Astarloa Cuarto título del mundo Recuerden el primero Para Olano En Colombia Los dos de Freire En Verona Y en Lisboa Y este ahora De este hombre Felizaciones Igor Astarloa Campeón del mundo Aquí en Hamilton Ontario Es un momento inunidad Estamos pendientes A ver si se inicia ya La entrevista con él Bien, yo lo siento Pero nosotros No la podemos escuchar Espero que ustedes Sí la estén escuchando Gracias por ver si se inicia ya Sí, no Yo Sí, no Yo Bueno, la verdad es que el juez, el juez, el juez de la Baza Rometa, ha dicho que, bueno, en realidad intentaría utilizar el sprint, y que era un poco atento, por ejemplo, era un poco muy fuerte. Y ha sido si no, era un gran buerdera que tenía un medio de votos, y que era un fin, muy poque, muy fuerte, muy fuerte, y no iba a dejar de hacer el proceso, no iba a ver otra edad más conmigo. Gracias. Gracias a nuestros compañeros en San Cugat que nos han retornado el sonido, las opiniones de Igor Astarloa y efectivamente dando esa sensación de orden que hay en el equipo. Él ha sido consciente de que venía Valverde y había hablado con Freire, que Freire se la jugaba el sprint, es decir, que todo muy muy bien coordinado. Un ambiente de equipo que al final siempre es importante para las victorias porque no nos olvidemos de lo que han hecho todos los demás. Recordemos los componentes de la selección, Manolo Beltrán, Iñigo Cuesta, Oscar Freire, Igor González de Galdeano, Gorka González, Francisco Manceo Aitorosa, Luis Pérez, Marcos Serrano, Oscar Sevilla que el pobre ha estado menos de una vuelta. Alejandro Valverde, medalla de plata y medalla de oro para Igor Astarloa. La selección española pues que consigue la tercera medalla en este mundial después de la conseguida por Joane en la contrarreloj individual femenina. Sí, lo que dices tú, cuando hay un poquito de organización, un buen entendimiento y buen ambiente porque afortunadamente el ambiente que hay en la selección española siempre es muy bueno. Ahí se están abrazando precisamente Valverde y Astarloa. Pues eso siempre permite que el trabajo salga, ¿no? A veces da su fruto, otras veces no, porque ayer ya comentábamos que también la selección española féminas élite lo estaban haciendo súper bien y al final todo se torció, ¿no? Hoy casi parecía que íbamos a pasar, íbamos a vivir algo parecido, afortunadamente no ha sido así, pero por eso siempre es importante un hombre como Oscar Félix le iban a tener súper controlado. O sea, pero atao, atao. Y teniendo corredores de la categoría como hemos visto hoy y otros que están en casa por desgracia de ellos, pues siempre tenemos otras alternativas en este tipo de pruebas que últimamente nos trae, estamos en racha y traemos siempre medallas. Ahí estaba también Ramón Mendiburu, director técnico de Unipublic y miembro del Consejo, del Comité Ejecutivo de la Unión Ciclista Internacional, felicitando a los dos corredores españoles que están ahí en el pódium. Igor Astarloa, oro. Medalla de plata para Alejandro Valverde y bronce para Van Petegen. Recuerden que este hombre este año ha ganado Flandes, Rubén y ha conseguido una medalla en el Mundial. Tampoco está nada mal. Y fue el que hizo el ataque en serio, fue el que ha hecho la selección de ese grupito. Disfrutando con esa sonrisa enorme en el rostro de Astarloa, de este gran momento para él. Levanta los brazos, el nuevo campeón del mundo. Vaya pichaje para Kofidis, que va a tener el año que viene el Mayotte Arcoiris. El Mayotte que esta temporada ha lucido, Mario Cipollini, lo va a llevar este hombre toda la próxima temporada. Aún mejor, evidentemente, para el conjunto Kofidis. Desde el mes de agosto, cuando la carrera de Plué firmó el contrato ya con Kofidis. Probablemente esto le reportará un poquito más de dinero, que nunca viene mal para un deportista. Y ahí tiene el Mayotte Arcoiris y la medalla de oro que le acaba de entregar Heimber Bruggen, el presidente de la Unión Ciclista Internacional. Y no se acaba aquí, porque ahora viene Valverde. Estuvo en el pódium de la Vuelta en Madrid hace dos semanas. Y está en un peldaño más alto. Medalla de plata para Alejandro Valverde. 23 años. Un porvenir espectacular el de Alejandro. Sí, porque como ha demostrado, o sea, lógicamente, es que seguimos el ciclismo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero para todo ese aficionado que se sigue enganchando al ciclismo sin seguirlo del día a día, decir que este corredor con 23 años, tercero en la Vuelta a España, por lo tanto supone ser un corredor de mucho fondo, ganó. Hay que recordar la etapa de la pandera, en alto, en montaña, y luego es un hombre capacitado para ganar al sprint, como lo ha demostrado hoy. Van Petek, que ya tenía una medalla de plata en Valkenburg en el 98. Y ahí recibiendo los ramos de flores ahora, los dos corredores de la selección española, se repite la imagen del 95 con Olano e Indurain, oro y plata. Aquel año también fue en contrarreloj, pero bueno, no se puede pedir todo y la verdad es que hemos visto una carrera emocionantísima. La verdad es que son esas cosas que hacen afición, esos días que hacen afición al ciclismo, la victoria de hoy de Astarloa. Gracias. 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 Gracias.